2 de la tarde con 30 minutos, nos vamos en vivo y directo al Parque Alí Primera en la Parroquia Sucre, acá mismo en Caracas, Jesús Manzanares con información, Congreso de la Patria. ¡A darle la bienvenida a nuestro presidente Maduro! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la fuerza y el mar. ...de nuestro país, hoy en el Día Mundial del Agua para reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moda, a quienes vemos en las imágenes, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores. Y aquí, bueno, participa toda esa vanguardia ambiental en nuestro país, los grandes movimientos ambientalistas de Venezuela y por supuesto una gran leyenda a quien el presidente en este momento está saludando, Fruto Vivas, que es precisamente una referencia en materia de arquitectura ecosocialista en Venezuela y ha trabajado este tema a lo largo de varias décadas, haciendo aportes sustanciales en lo que respecta la arquitectura y el diseño ecosocialista en nuestro país. Allí vemos entonces al jefe del Estado venezolano saludando a todo este conglomerado de hombres y mujeres que se han venido de todo el país a reunirse aquí en pleno corazón del oeste capitalino para escuchar las grandes líneas que va a lanzar el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en materia ecosocialista y unos importantes anuncios en materia nacional e internacional. Aquí participan movimientos ambientalistas como ANROS, como MEVEN, además de instituciones como el INAMEC y por supuesto Guardacostas, bomberos forestales y todos los que garantizan que el medio ambiente venezolano esté en óptimas condiciones. Es un acto que se circuncribe también en el quinto gran objetivo histórico de la nación, conservar el medio ambiente y también luchar por la preservación de la especie humana en el planeta, en este contexto también el del Congreso de la Patria. Recordemos que el capítulo del ecosocialismo forma parte de uno de los 29 sectores de este movimiento de movimientos, como lo ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Congreso de la Patria, hombres y mujeres que han hecho de la preservación de la naturaleza su modo de vida y que además hoy cuando se conmemora el Día Mundial del Agua lanzan propuestas importantísimas en lo que respecta a este recurso hídrico por el cual están en este momento luchándose a escala mundial y que es factor de conflictos en algunas zonas del mundo. Cuando Venezuela a la vanguardia también en materia de penetración y de garantía al acceso al agua potable por encima de países como México, por encima de países como Brasil, más del 96% de los hogares venezolanos recibe agua potable, un esfuerzo gigantesco que ha hecho la revolución bolivariana a lo largo de todos estos meses, a lo largo de todos estos años para garantizarle al pueblo venezolano el vital líquido pese a fenómenos como el niño o la niña que han de una u otra manera interrumpido que es el suministro del agua en los hogares se lleve a cabo con total normalidad producto precisamente de los cambios ambientales. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el parque de este ambiente que se genera aquí en el parque del oeste, escuchemos. Voy para allá. ¿Para dónde? Para el modelo ecosocialista que cambiará el clima porque cambiará el sistema con nuestra revolución bolivariana y nuestro presidente Maduro. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el baile del Montvoy. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el baile del Montvoy. Voy, 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 voy ¡Bienvenido, presidente! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Es la cantora Leonor Fugue que recibe al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este acto. Como parte del Día Mundial del Agua. Escuchemos el audio ambiente. En este momento de combate, para defender a nuestra revolución del imperio, estamos en la calle con nuestro pueblo y nuestro presidente. ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! Bien, continúan aquí las consignas, el fervor de la vanguardia ecosocialista de nuestro país, reunida aquí en el Parque del Oeste, en plena Parroquia Sucre del Distrito Capital. Hombres y mujeres que se han venido de todas partes del país a acompañar al jefe del Estado venezolano, que el día de hoy se espera que haga importantes anuncios en materia ambiental y en materia de garantizarle al pueblo el acceso a el agua potable. Un 100%, más del 90% de los hogares venezolanos, ya lo dije anteriormente, tiene acceso al agua potable, precisamente como una de las políticas de Estado que ha desarrollado la revolución bolivariana para garantizarle al pueblo venezolano el acceso al vital líquido de Venezuela. Vamos a escuchar el acto. ¡Chávez Marín y Anjuri Marquina! Buenas tardes, gracias. Nosotros venimos de los Valles del Tubi, Estado de Miranda. Nuestros nombres son Anjuri Marquina, de la Unidad Educativa Nacional, Juan Antonio Pérez Bonalde. Yo, que soy Jofra Marín, de la Unidad Educativa Estadal, Carmen Ruiz y Fabiana Castillo, que es de aquí de Caracas, que viene de la escuela. Nuestra señora del Rosal Caricuao, las cuales participan en el programa educativo ambiental El Agua en Nuestras Vidas. A través de Bergama, El Agua en Nuestras Vidas, nosotros fomentamos el amor y la paz, organizados y participando en beneficio de nuestras comunidades e instituciones educativas. Desde que el gobierno comenzó su gestión, dándole participación a los estudiantes para concientizarse en el uso adecuado del agua como bien natural, único y preciado. Siendo corresponsables, creando para acabar con los problemas, brigadas integrales ambientalistas, en las cuales todos hemos logrado abordar en líneas de investigación sobre las cuencas hidrográficas. Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un sistema de drenaje natural, es decir, que rena sus aguas a un río o a un lago endorreico. Endorreico significa que no tiene conexión fluvial al mar. Una cuenca tiene tres partes. Parte alta, que corresponde a la zona donde nace el río. Parte media, que es la parte de la cuenca en la que hay un equilibrio entre el agua y el material sólido que llega y el que sale. Es decir, que hay un equilibrio entre el agua, piedra, vidrio, metal, etc. Y parte baja, es la parte de la cuenca en la que se recolecta todo el material extraído de la parte alta, en lo que se llama cono de deyección. También existen los embalses. Un embalse es un recipiente grande de agua artificial que se hace generalmente cerrando la boca de un valle con un dique o presa, reteniendo los aguas de las montañas y de la lluvia. Algunos embalses son el embalse Camatagua, mariposa, guapo, okumarito y el embalse Camatagua. También aprendimos a hacer ejercicio de potabilización del agua, que se lo voy a explicar mi amiga Yuri Marquina. ¡Ay, Jofra! Gracias, Jofra. El agua cruda se puede encontrar en ríos, lagos y entre otras fuentes. No puede ser ingerida porque tiene microorganismos que son dañinos para la salud. El agua cruda tiene color, olor y sabor. Para que el agua cruda llegue a ser potable, tiene que pasar por una serie de tuberías hasta una planta de potabilización, donde le harán varios análisis físicos, químicos y bacteriológicos. Luego le agregarán cloro para eliminar las bacterias y microorganismos. Luego le dosificarán sulfato de aluminio para clarificar el agua, seguido de una mezcla rápida. Este proceso se llama coagulación, para que reaccionen las partículas de sucio. Y una mezcla lenta para que estas partículas se unan y formen masas más grandes y pesadas. Ellos van a bajar por su peso y tamaño. A esto se le llama sedimentación. Sin embargo, hay unas partículas que no toman peso y quedan flotando en la superficie. Por ello tenemos que pasar esta agua por un filtro, que está compuesto por grava gruesa, grava fina, arena gruesa, arena fina y antracita, la cuarta parte del carbón. Ahora sí, Joffran, pasemos el agua por el filtro. Aquí podemos observar la gran diferencia de cómo esta agua, la podemos ver aquí, el color. Y ahora podemos ver del color que está saliendo, súper transparente. Para terminar de eliminar el color, olor y sabor del agua, le agregamos cloro nuevamente por el viaje largo que hace por las tuberías hasta llegar a nuestros hogares. Por eso nosotros recomendamos regar las plantas con una regadera o jarra. Se recomienda que el agua que está en la regadera sea agua de lluvia. También recomendamos lavar su auto con cubetas y no directamente de la manguera. Porque cada gota cuenta. Nosotros le invitamos a que se sumen a la protección del agua, hidrocapital, y nosotros se lo agradeceremos. Gracias por su atención. Participación musical de la niña Fabiana Castillo con la canción Aguas del Cielo. El agua. ¿Qué haríamos si no la tuviéramos? No podríamos vivir sin ella. No sería un planeta. Por eso, hoy le quiero dedicar esta canción a mi agua. Y también quiero dar las gracias a mi colegio por todo esto. Y también le quiero decir que yo pertenezco al programa educativo ambiental El agua a nuestras vidas de Hidrocapital. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque voy al encuentro Esperaba ese día Para bañarme En tus orillas Y despertarme Con tus gotitas Eres la mejor del mundo Eres mi más fiel amiga Mi fiel amiga Agua del cielo Sí, el rocío de tus gotas me inundo Y me refresco de ti agua y luz Ay, voy en el bus De nada alegría Porque voy al encuentro Esperaba ese día Para bañarme Y refrescarme En tus orillas Y refrescarme Con tus gotitas Eres la mejor del mundo Eres mi más fiel amiga Mi fiel amiga Agua del cielo Siempre me da vida Yo te doy mi bendición Cada gota, cada lluvia Me enciendes el corazón Tú eres el agua Y en cada parte de mi alma Te llevo conmigo Mi amor Mi amor Para bañarme Me en tu latino Y refrescarme En tus orillas Y refrescarme Y refrescarme Con tus gotitas Con tus gotitas Eres la mejor del mundo Eres mi más fiel amiga Mi fiel amiga Agua del Cielo El futuro de nuestra patria presente aquí Con Fabiana Castillo Con solo 10 años de edad Y la canción Aguas del Cielo Eso es nuestra música Revolución, Cultura y Educación En el marco del Día Mundial del Agua Celebramos con nuestros niños y nuestra juventud presente Aquí en el Parque del Oeste, Hablí Primera Día Mundial del Agua Una interpretación que puso a vibrar los corazones De quienes hoy participan en este evento Aquí en el Parque, Hablí Primera Fabiana Castillo Que forma parte del programa de educación ambiental de Hidrocapital Podemos reconocer con nuestros aplausos El talento de Fabiana Castillo Y de Leonor Fuguet Cantantes con el alma, con el corazón Un día hermoso Que definitivamente vivimos hoy aquí El futuro El futuro presente hoy aquí Con Fabiana Castillo Solo 10 años de edad Y aquí está el futuro presente En el Día Mundial del Agua Un Día Mundial del Agua Que instituyó la Organización de las Naciones Unidas En 1992 Y que después de entonces De ese año se le ha dado una connotación específica A cada día El día de hoy, 22 de marzo El Día Mundial del Agua Está dedicado a las aguas residuales Palabras del ciudadano Antonio Rivas Antonio Rumbos Vocero de la vanguardia ecosocialista Gracias 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 Sí, qué hermoso, qué hermoso. Esto es pura energía. Esto es pura energía amorosa, verdaderamente. Bueno, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Los Jotis, Lujudunqui, en idioma Jotis. Saludos hermanos y hermanas Jotis. Y otros que tampoco vinieron a venir, los hermanos Sánema, bien lejos. Pueblos originarios, muy poco aculturados, muy poco diezmados en términos de la cultura dominante del modelo capitalista. Bienvenidos y bienvenidas todas. Saludos revolucionarios, camaradas, ministros, ministras, a la hermana Loa, en Guayunay, que no me lo sé. Tengo que aprendérmelo. Y de alguna manera, acá en este día tan especial, Día Mundial del Agua, palabra facilita, agua. Y cuando hablamos de su fórmula más sencillita todavía, H2O, hidrógeno y oxígeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Y está en peligro en el mundo. Y hoy, aquí en este hermoso parque, en el Parque Alí Primera, el parque del pueblo, el parque más hermoso de Caracas, en términos del espacio natural, protegido por venezolanos y venezolanas que lo visitan, hace asiento a este grupo inmensamente combativo de la vanguardia ecosocialista. Somos vanguardia, somos guardia y somos retaguardia. Por allá atrás hay uno, presidente Maduro, oyendo y pendiente de lo que aquí se está diciendo. Allá está esa retaguardia, acá está la vanguardia y por acá estamos la vanguardia. Yo soy muy conteste en una campaña publicitaria que tiene nuestro camarada Maduro. Él dice, soy y quiere decir somos. Yo le quiero decir en nombre de estos compañeros, aquí estamos. Óiganos, escúchenos, léanos, háganos participar, ayúdenos a acompañarnos en esta lucha para salvar a nuestra madre tierra. Algunos dicen planeta, ya yo no digo planeta, digo madre tierra. Y tampoco en el planteamiento que nos han metido con el esquema de la universidad, esa convencional, nosotros vamos buscando romper y descubrir algunas mentiras. Presidente, estimados compañeros y compañeras, desde pequeñito en la escuela aprendimos a decir que nuestra madre tierra tiene dos tercios de agua y un tercio de tierra de sólido. Y que ese dos tercios de agua, hay un gran porcentaje que es agua salada y otro porcentaje de agua. Pues yo fui con mi hijo a Madu Huacadi al río y probamos el agua del río Orinoco, del padre del río Orinoco. Y es simple, ahí hay como una mentirita que nos han metido y la repetimos y la repetimos constantemente. De ahí el planteamiento que una universidad popular ambiental, camarada Fruto Vivas, una universidad popular ambiental que homenajea a un hombre en vida, nos hace presente y consecuente porque aquí lo tenemos. Aquí está vivito y coleando en combate permanente en la vanguardia socialista. Y en definitiva, esa universidad, como petitorio a nuestro camarada presidente para que estampe la rúbrica, esa que el comandante Chávez llamaba rabo de cochino, en el decreto de creación de esa universidad popular ambiental. Y el otro planteamiento, el Parque Nacional Caura, nuestro Parque Indígena Caura. Más de 7 millones de hectáreas en connivencia con este colectivo y con los que no pudieron venir. Cuando se dice vanguardia socialista para salvar la vida, para amar y respetar la vida, somos más de 27 millones de venezolanos, casi los 30 millones de venezolanos, que estamos consecuentes con esta lucha. Así lo decimos, compañeros. Levanten la mano los que están de acuerdo con esto. Y así estamos aquí, camarada presidente, haciendo el planteamiento para que se estampe la rúbrica en ese Parque Nacional, en ese decreto fundamental. El más grande del mundo, no del planeta, el más grande del mundo en términos de selva tropical, húmeda, casi en vías de extinción. Y por supuesto, esto no es, como dijo alguien empezando este acto, cuando usted no haya llegado, con chitas de ajo. Esto es un trabajo arduo. Muchas reuniones en pequeño, muchas reuniones en grande, asambleas de ecosocialistas, asambleas de ambientalistas, asambleas de ecologistas, reuniones en todos los rincones del país, para hacer una reunión, Marco, o una gran reunión de hombres y mujeres que veníamos en representación de nuestros estados allá en el estado Miranda. Ahí nos juntamos, ahí juntamos corazones, juntamos voluntades y le pedimos a usted que oiga el movimiento ambientalista venezolano haciendo concreto el planteamiento de la Universidad Popular Ambiental y el planteamiento del Parque Nacional Caura. Hoy es el día, el Día Mundial del Agua y lo celebramos con esas consignas. Por ese camarada Lee Primera, por ese comandante Chávez que muchas veces lo expresó verbalmente en sus alocuciones. Salvar a este planeta, dijo él. Nosotros decimos salvar la madre tierra, salvando la especie humana. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y el sistema tiene que ser ecosocialista, camarada. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Independencia y patria socialista! Desde Amazonas vengo, 14 horas de viaje y quisiera estrechar su mano. Pero además de estrechar su mano, esto me ha servido de manto. Es la bandera cuipala, la bandera de los pueblos originarios, la bandera de la viayala. Y después de servir de manto, está con energía, camarada presidente. Pasó por el padre Río Orinoco en el día de anoche. Está creciendo el padre Río Orinoco. Está lloviendo en sus cabeceras. Y por supuesto, bajo este planteamiento energético, espiritual, de esos grandes chamanes de nuestra patria, ahí generará la protección. Protección contra las energías malas del imperio. Protección contra la maledicencia de esa gente que no quiere la patria. Protección porque usted se la merece. Siga en combate que nosotros lo acompañamos. participación del ciudadano coronel Ramón Celestino Velásquez, Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas. Bueno, buenas tardes. Con la fuerza de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y cumpliendo el mandato de nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, nos encontramos hoy, el Día Mundial del Agua, celebrando esta actividad que bien es pedida por nuestro equipo ecosocialista. El Congreso de la Patria, capítulo ecosocialista, como un mandato de nuestro Presidente Obrero, es una actividad generada como uno de los mecanismos para tender puente entre el pueblo y el gobierno nacional. El agua, como un requisito indispensable y que está consagrado como un derecho fundamental, producto del modelo capitalista destructivo, ha generado un consumo excesivo y una mala praxis a nivel mundial. Modelo capitalista que desde la Revolución Bolivariana se está buscando forma de impulsar y de decir que no es el camino correcto. El camino correcto es el camino de la revolución, el camino del bolivarianismo. Nosotros, analizando lo que es el agua, de acuerdo a los estudios y motivado a la variabilidad y al cambio climático y al modelo capitalista, se estima que para el 2025, más de 1.800 millones de habitantes tengan problemas con el estrés hídrico. Y para el 2030, ya sería la mitad de la población mundial. Y para el 2050, requeriríamos 80% más de agua de la que actualmente tenemos. Hay un problema serio. Y el Congreso de la Patria, capítulo ecosocialista, El puente que ha atendido nuestro Comandante en Jefe y Presidente Obrero con el pueblo es el camino correcto. Es el camino correcto para discutir los problemas de agua. Es el problema correcto para apoderar al pueblo de la problemática y contribuir a la solución de los problemas que de alguna forma influencian nuestro bienestar. Otro ítem, mi Comandante en Jefe y Presidente Obrero, el movimiento ecosocialista lo mueve una de las fuerzas más grandes del mundo, que es el amor. Aquí está este ejército de ambientalistas superando la capacidad de este auditorio, superando las expectativas por el amor puro a la patria, por el amor puro a la naturaleza. Sorprendido por la asistencia masiva, superamos las expectativas y les regalamos a nuestro pueblo lo que ustedes solicitaron. De 23 estados, 21 estuvieron de acuerdo en la creación de nuestro Parque Nacional Cávora y de la Universidad Popular del Ambiente. Ese es el puente. El pueblo con la autoridad nacional. El pueblo manda y como dice nuestro Presidente Obrero, nosotros le hacemos caso y comanda. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias por el amor, muchas gracias por la permanencia y por la fuerza que ustedes le transmiten a nuestra comunidad y por la fuerza que hoy en día se está sintiendo en este espacio. Amor, que lo recibimos y como bien lo decía nuestro Comandante Supremo, amor con amor se paga. Buenas tardes. Chávez vive y vive y vive. ¡Que viva Chávez! A continuación el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Saludar a toda nuestra patria Venezuela Hoy miércoles 22 de marzo Día Internacional del Agua En este congreso de la patria de los ecosocialistas Un saludo desde este parque hermoso Estamos en cadena nacional de radio y televisión Saludo amoroso Caluroso Somos agua, somos vida, somos patria ecosocialista Bueno, los felicito de verdad Este parque... Este parque está en esta tarde hermosa Lleno de toda la esperanza de todos los movimientos Ambientalistas, ecologistas, ecosocialistas A todos ustedes que han venido con su fuerza, con sus pancartas, con su amor, con sus canciones Mis felicitaciones, mi reconocimiento por el trabajo diario que hacen Para cuidar los ríos, los lagos, los mares, las montañas Para cuidar la madre tierra La pachamama Que nos hablaba el camarada Antonio Quien señala el rumbo Antonio Rumbos En este hermoso evento de hoy Día Internacional del Agua Este congreso de la patria De los ecosocialistas Que es algo muy importante Es lo primero que quiero decir Saludo Y felicito A El coronel Velázquez Ministro de ecosocialismo Por la tarea De trabajo Al estado mayor Del equipo nacional Del movimiento ecosocialista Yaquelín Faría A Miguel Rodríguez A Fuguet A mi Ángel Duñas A Henry Rangel A la misión Árbol Y a todos los equipos Por haber asumido con esta pasión Con este trabajo organizado Constante La construcción Del congreso de la patria ecosocialista Una fuerza que apenas Está dando sus primeros pasos Y que debe seguir de manera unitaria Articulando todos los grupos Todos los colectivos Todas las corrientes Todos los pueblos Que luchan por defender El derecho a la vida El derecho a la pachamama La armonía De esta nave espacial Como dice ¿Quién dice esto de la nave espacial? ¡Vale! Mira, vale Walter Martínez Lo ve la gente Pero bastante Esta nave espacial única Que es la pachamama La madre tierra Que el capitalismo Desde hace mucho tiempo Impuso modelos Que la han ido Horadando Destruyendo Y nuestro comandante Hugo Chávez En el plan de la patria En el plan de la patria Nos señaló el camino Aquí está El objetivo histórico Número Cinco Legado histórico De Hugo Chávez El objetivo histórico Que le ha planteado Al pueblo venezolano Para convertirnos En fuerza activa Viva Para defender La naturaleza Al ser humano Que al final Somos lo mismo Que es el ser humano Sin naturaleza ¿Y para qué vale La existencia a la naturaleza Si no estamos nosotros Los seres humanos Para darnos vida Así que El congreso de la patria Quiero saludar Al coordinador nacional Del congreso de la patria El diputado Revolucionario Héctor Rodríguez Castro Saludar Saludar al vicepresidente Compañero Vicepresidente de gobierno Para obras públicas Compañero Ricardo Molina A la ministra De pueblos indígenas Aloha Núñez Al ministro De educación Universitaria Compañero Uperroa Al ministro De desarrollo Minero Ecológico El ecologista Ecosocialista Y revolucionario Jorge Arriaza Monserrat A la primera Combatiente Silita Flores Silita la bonita En este encuentro Del congreso de la patria Bueno que nos va Acercando A niveles de organización Necesaria También quiero saludar De manera muy especial A este maestro A este sabio Venezolano Nuestro amado Querido Compañero Maestro Fruto Vivas Para él Pido Todo el cariño El aplauso A su esposa Fruto y Soraya Para lo que salga Gracias Por darnos Durante tanto tiempo Ejemplos Conmovedores De amor Por la patria Y la humanidad A fruto Viva Muchas gracias Siempre Es un maestro Vivo Activo El congreso De la patria Tiene que seguir Fortaleciéndose Tiene que seguir Desarrando Las instancias De trabajo Para tener Un plan Nacional Que rija Las políticas Del gobierno Revolucionario Yo creo Profundamente En el concepto De la democracia Y el poder Obedencial Ustedes saben Que es eso El poder Obedencial El gobierno Obedencial La democracia Obedencial Es la democracia Originaria La democracia Que le damos De nuestros Pueblos Aborígenes Que es que El gobernante Debe gobernar Obedeciendo La voz Y la conciencia Y la conciencia Del pueblo Yo debo Ser obediente A los mandatos De un pueblo Y el congreso De la patria Nació hace un año Precisamente Nació hace un año Como creación Maravillosa De esa crisis Política Que se creó En medio De la revolución Y nos permitió Abrir las puertas Compañeros Compañeras Muchachos Muchachas Abrir las puertas Para Que Decenas De centenares De movimientos Sociales Que no estaban Siendo escuchados Antonio Antonio Repitió Doscientas Cincuenta mil Veces Una misma frase Presidente Queremos que usted Nos escuche Y yo te digo Antonio Quiero escucharte Quiero escucharlos Y quiero que hablen Y quiero que ustedes Más que hable Ustedes tengan El mando Verdadero De la república A través del congreso De la patria El mando Para el pueblo El pueblo Mandando Mandando Como dice Un amigo mío Por ahí Burrocatire Lo llaman ¿Ustedes conocen A Burrocatire? Ah Yo conocí A alguien Más ingenioso Que Burrocatire Recientemente Ah ¿Cómo se llama? El cantante Burrocatire dice Filósofo Burrocatire Que Nosotros tenemos Que estar Siempre Mandando Mandando Y el congreso De la patria Es Una estrategia Política Organizativa Para darle El mando A quien tiene Que tenerlo De verdad Estas sociedades Que conocemos En la civilización Actual Que han aplicado Modelos No solamente Capitalistas Para la economía Para la ecología Para el ambiente Sino que han Aplicado Modelos De ejercicio Del poder En lo político Llamado La democracia Burguesa En todas Sus modalidades Nosotros A pesar De todos Tenemos que Aceptarlos No Hemos Superado Todavía El concepto Limitado De democracia Burguesa Elitesca Aérea Quiero que me Escuchen Los dirigentes Sobre todo Y me escuche El pueblo También En Venezuela Todavía Tenemos Una democracia Que no ha Logrado Su mayor Nivel De desarrollo En el protagonismo Del poder Popular Que es el que Debe ejercer El poder El poder Del pueblo De la base Organizado Poderoso Y es uno De los límites Por donde choca La revolución Es una De las limitaciones Que la revolución Debe Inmediatamente Superar Por distintas Vías Vías De aproximación A un objetivo Que Venezuela Goce De una democracia Verdadera Plena Popular Protagónica Y de un Poder Popular Que determine El destino De la patria Y que más Nunca Una élite Económica O política Se apodere Del poder Político Y de las riquezas Del país Eso es un principio Fundamental De la generación Que se está levantando Muchachos Uno sufre Cuando ve Pueblos hermanos Gobernados Por élites Que hacen Y deshacen Con los recursos Naturales Con las riquezas De los pueblos Es verdad Una afirmación Que la democracia Burguesa Está agotada Es verdad Es verdad Que la democracia Representativa En sus Distintas modalidades Está agotada Es verdad Pero aún falta Por desplegar Toda la potencia Todas las capacidades Y todo el brillo De la nueva democracia La democracia Bolivariana La democracia Popular La democracia Directa La democracia Socialista La democracia Con poder Del pueblo La democracia Con pueblo Y por eso Es que yo he venido Hoy aquí Y por eso Todos los días Ustedes me ven Todos los días Me ven Aquí y allá Con un solo empeño Despertar La conciencia De un pueblo Para que tome Su poder En sus manos En el barrio En la universidad En el liceo En la fábrica En el centro De trabajo En el río En el mar En el campo El pueblo Debe tomar el poder Pero el pueblo No toma el poder Como quien se toma Hoy en el día De agua Un buche de agua No es tan fácil Como eso El pueblo Puede tomar el poder Si se organiza Correctamente Y por eso Es que yo me siento Muy feliz Hoy aquí En este lugar Aquí Ustedes saben En este lugar En 1569 68 Aquí mismo Se desarrolló La batalla De Maracapana Que fue La derrota Militar Más grande Que recibieron Las tropas Unidas De Huaycaipuro En este valle De los Caracas Por la división La traición Un grupo De Indígenas Por envidia O por corrupción Vendieron La información A las tropas Imperialistas Españolas De la presencia De las tropas De Huaycaipuro De Tiuna De Tamanaco Aquí Y fueron sorprendidas Las tropas Tamanaco Fue perseguido Desde los Teques Bajando hasta aquí Y le impidieron Llegar a tiempo Y ese día De esa batalla Que se desarrolló Aquí mismo En este territorio En esta tierra Con estos árboles Con este sol En esa batalla Se marcó El destino De esta tierra Que después Se conocería Como Venezuela La derrota De Maracapana Producto De la traición De un grupo De indígenas Producto De la ambición De la envidia Producto De la ambición De Riqueza De la corrupción Marcó El destino De esta tierra Y después De Maracapana Uno tras otro Fueron cayendo Los jefes Y caciques Indígenas De Venezuela Y se impuso La dominación Colonial Imperial Española Durante 300 años Por eso Me parece Muy simbólico Que hayamos Venido A este campo Donde nuestros Abuelos Sufrieron Una derrota Espantosa A decir El pueblo Venezolano Está vivo El congreso De la patria Va para adelante Pica y se extiende Y el congreso De la patria Le devolverá El poder Político Al pueblo Como debe Tenerlo Muy importante No ser Un ciudadano Común Y corriente Entre comillas Muy importante Darse cuenta De las luchas Que tenemos Que dar Como decía Nuestro comandante Chávez Citando A importantes Filósofos Pensar Globalmente Y actuar Localmente Porque los temas Sin lugar a duda Si hay un tema Que toca a la humanidad Es el tema Del cambio climático Y las amenazas Gigantescas Y los desastres Y las tragedias Que estamos viviendo Ya Quien no piense Globalmente El tema Del cambio climático Sencillamente Está fuera De todo Podrás Creer Que está Vivo O está Viva Pero de verdad No existe Uno puede Biológicamente Estar vivo Pero ser un cero A la izquierda No existir Si no tiene Conciencia De su momento Histórico Si no tiene Conciencia De humanidad Por eso Solo una revolución Puede provocar La irrupción Maravillosa De la conciencia Humana Como ha hecho La revolución Bolivariana Fundada por Nuestro comandante Chávez Ha creado Una gran conciencia De humanidad De solidaridad Pensar Globalmente En el mundo Todos los esfuerzos Que se han hecho Para salvar El planeta Aún no dan Resultados Positivos Vemos nosotros Los cambios Bruscos Abruptos Venezuela Vivió 2015 2016 Los tiempos De sequía Más Rudos Y los calores Más intensos Que jamás Nunca Se conocieron En esta tierra Tierra bendita Nuestra patria Venezuela Venezuela Yo recuerdo 2015 Finalizando El gurí Se nos estaba Secando Cuando arrancó Ese Duro Y difícil Año 2016 El gurí Se había transformado Casi En un desierto Ustedes Ustedes Vieron La foto Todos los cálculos Nos daban Que se secaba El gurí En abril Del 2016 Por eso La derecha Calculó Todos sus planes Para lanzar Una contraofensiva Golpista En abril 2016 Pero no contaban Con nuestra astucia No contaban Que nosotros Teníamos la fuerza Más grande Que es la fuerza Moral Y espiritual De un pueblo Dispuesto a luchar Y no a rendirse Jamás Pavoroso Oyeron Hicimos planes Y no llovía Seco Los puntos de medición De la temperatura Dieron récord No recuerdo Los grados Que nos dieron En la época Sobre 40 Una vez llegó A 46 En gurí Cualquiera Pudo haber creído Que Cálculo De alguien Que maneja Las cosas Por ahí arriba Porque precisamente En gurí Ya seco El gurí Con cuatro goticas Que seguían cayendo Y nosotros Administrando Para darle Servicio eléctrico A todo un país Allí en gurí Se registraron Las temperaturas Más altas Que jamás Se hayan registrado En territorio Venezolano Dos años Dos años De sequía Total Que afectó Dramáticamente La agricultura Que afectó El servicio De agua Y que afectó A niveles Nunca antes Vivido Por nosotros El servicio Eléctrico A veces A veces Se nos Olvida Porque el ser Humano Es así Tiende a olvidar Lo malo Rápido Y lo bueno También a veces El ser humano A veces Tiene la memoria Corta Pero hay que ver Lo que vivimos Nosotros Hace un año En esta época Muchachos Hace un año Estábamos pariendo Compadre Porque no había Pronóstico De que pudiera Llover Y teníamos Que administrar El servicio Eléctrico Para salvar La laguna Del Guri Y para salvar Todo el complejo Hidroeléctrico Se hizo una campaña Nacional E internacional Para decir Que era culpa De la revolución Bolivariana Durante meses Transmitieron Videos Documentales En España En Miami En Colombia En Sudamérica Mostrando Los apagones En Venezuela Pero nadie Decía Que Venezuela Como muchos lugares Del planeta Estaba siendo Víctima Del cambio Climático Provocado Por el capitalismo Y teníamos La sequía Más fuerte Que jamás En la historia Se había tenido Todo lo aprovechan Para tratar De dañar La dignidad El honor La belleza De la patria Venezolana Pero afortunadamente Con La unión Del gobierno Revolucionario Del pueblo De la fuerza Armada En el 2016 Dimos una lección De resistencia De moral Y de capacidad Y superamos El peor momento Que jamás Hayamos vivido De sequía De amenaza eléctrica Palabra Palabra cierta Por eso nunca Me caso De darle Las gracias Al pueblo De Venezuela Por su conciencia Su paciencia Su capacidad Y además Las gracias A ustedes Porque fue En esa coyuntura No se les olvide Porque la historia Hay que hacerla Y escribirla Al mismo tiempo Fue en esa coyuntura Que Tomamos la decisión De convocar La fundación Del congreso De la patria Ecosocialista Y convocar A la unión Y al trabajo A todos los colectivos Y movimientos Ecolegistas Y ambientales Del país Ha valido La pena Tenemos que ir En primer lugar Primera tarea Por favor Tomen nota Porque esto es una jornada De trabajo Antonio Rumbo Yo quiero que tú me escuche Y tomen nota Camarada Y cumplamos Todas las tareas Que nos asumamos Colectivamente ¿Verdad? Por aquí me regaló un libro Un viejo amigo Compañero Miguel Ángel Núñez Mira Hermoso libro Miguel Ángel Gracias Miguel Ángel Tiene años En esta batalla Aquí está el libro Donde lo muestro Principios Ecosocialistas Para el siglo XXI Hacia una nueva visión De la sociedad ¿Qué me puedes decir De este libro Miguel Ángel Miguel Ángel Núñez Un micrófono Por favor Un aplauso A este compañero Profesor universitario Bueno Muchas gracias Presidente En esta hermosa tarde Celebrando el día Internacional Del agua Ese libro Puede decir Muchas cosas En la medida Que lo interpretemos Sobre la base Del discurso Que usted está diciendo Ahorita Esos principios Ecosocialistas Se han ilvanado Sobre la base De el pensamiento Bolivariano Y la integración Del pensamiento Ecosocialista De nuestro comandante Supremo Y toca Como usted decía Ahorita La crisis De pensamiento Porque tenemos También El capitalismo Nos impuso Una crisis De pensamiento Lineal Y estamos buscando Precisamente Con unos nuevos valores Valores ecoéticos Retomar Las riendas Y retomar Las ideas De nuestros Padres libertarios Esperemos Que ese libro Muy modestamente No apague El pensamiento Ecosocialista De nuestro comandante Supremo Muchas gracias Presidente Yo creo que lo desarrolla Ampliamente Miguel Ángel Gracias Estaba yo Fíjense ustedes Principios Ecosocialistas Para el siglo XXI Muy importante Muy hermosa De paso Te felicito La presentación Del libro La carátula Para nuestros niños Mira Quiero pedir un aplauso A los niños y niñas Que nos hicieron Esa exposición Tan hermosa Y un aplauso Para esta cantante De rango mundial Fabiana Castillo Que clase de canción Que clase de voz Que belleza De niña Diez años Tremenda canción Nos regaló Felicidades Felicitaciones Que belleza Que Dios te bendiga Fabiana ¿No vas a cantar algo? Mira ahí viene Fabiana Amenaza con cantar algo Que cante Que cante Que cante Dame un abrazo Fabiana Mira Ella es hija de Cosme De los guerreros De la Vega Ahorita veníamos Silvia y yo Hablando de los guerreros De la Vega Que casualidad Que casualidad Nos cantas algo Acapella Si puede Un micrófono Para que nos cante Fabiana Tiene diez años Fabiana Cumple años El ocho de noviembre Me dijo El dos de noviembre Yo cumplo el veintitrés Tú tienes diez años Yo tengo cincuenta y cuatro O sea tú naciste Cuando yo tenía cuarenta y cuatro Cántanos algo allí Para que le regale Una canción hermosa Ok Eh Vamos a ver ¿Cuál canta? Porque tengo muchísimas canciones Tiene muchísimas Eh ¿Cuál nos vas a regalar? Así bonita De la ecología De la naturaleza Del agua ¿Tienes alguna? Si tiene Voy a cantar A las que yo canté ahí Bueno Perfecto Ok Pega perfecto A la una A las dos A las tres Para bañarme En tus orillas Y refrescarme Con tus gotitas Eres la mejor del mundo Eres mi más fiel amiga Mi fiel amiga Agua del cielo El señor Cosme Castillo Que se acerque para acá Por favor Por favor Este es altísimo ¿Usted cuánto mide? Como cuatro metros No mentira Uno noventa Mido yo Déjenme saludar a Cosme ¿Vale? Ah Este yo lo conocí Cuando era un muchachito ¿Vale? Ah Así mira Construyendo patria Construyendo familia Esta hermosa niña Que Dios te bendiga Dios los proteja Yo lo tengo ahí Tú me lo diste Te llamo ahora ¿Oíste? Dale Sacra esto que me dijo ¿Vale? Ah Gracias Que Dios te bendiga Niña linda Todo debe estar acompañado De la belleza De la cultura Del canto Todo, 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 todo debemos acompañarlo De la poesía De la narración Del teatro Del canto De la creación De la sonrisa Porque nuestra lucha tiene que ser Como decía el comandante Guimiro Gabaldón Una tremenda lucha Por la alegría Y la vida Estamos En tremenda lucha Contra la muerte Y la amargura Y nosotros somos La vida Y la alegría O como dijera nuestro señor Jesucristo Nosotros somos El camino La alegría Y la vida Así que compañeros Fíjense Queda bonita esta capa ¿Verdad? Que es Superman Y que es Superman Yo me declaro Super Guaycaipuro Super Guaycaipuro La patria De la patria india Aquí llevo mi capa Protegido ¿Quién va a poder conmigo? Si ahora tengo esta protección ¿Ah? Y aquí me voy volando Mira así Shhh Miren Primer lugar Congreso de la patria Mira esa bandera tan bonita que es Que es esa bandera tan bonita ¿Vale? Para ver Para ver Pero ábrela Anacarina Rote Anacarina Rote Papauto Toto Mantoro Más nada Anacarina Rote Que viva Guaycaipuro Bueno yo soy super Guaycaipuro A partir de hoy Mira Mira Primer lugar Congreso de la patria Por amor de Dios Así lo digo Tienen que convertirse en un poder Para regir todas las políticas Amplias Influyentes Políticas nacionales E internacionales Que nos permitan Recuperar Lagos Como el lago de Maracaibo El lago de Valencia Recuperar ríos Las cuencas Proteger y recuperar las cuencas De los ríos Proteger los bosques Montaña Proteger La naturaleza Venezolana Y aquí estoy yo Yo soy el presidente Que quedó con el legado Del comandante Chávez Y soy un presidente Ecosocialista Y me pongo al servicio De ustedes Para hacer lo que ustedes Manden Tengan la seguridad Absoluta Y es lo primero Que quería decirle En cuanto a orientaciones Tomando las propuestas Que llegaron del Congreso De la patria Y las reuniones En todo el país Pónganse al mando Piensen en poder Piensen con mentalidad De poder ¿Cuáles son las políticas Que faltan? ¿Cuáles son las acciones Que hay que retomar? Para que ustedes Retomen con fuerza Lo que yo creé Hace más de dos años El Consejo de Poder Popular El Consejo de Gobierno Popular Ecosocialista Una instancia de gobierno Y aquí tienen este ministro Y digo más Se han tratado De levantar calumnias Contra la revolución Y contra mí Sobre el tema Del arco minero No El arco minero Lo desarrolló Con su mente Con su capacidad Lo diseñó El comandante Hugo Chávez Y jamás Haremos nada Que contradiga Su visión humanista Ecologista Ecosocialista Por eso yo Fundé Un ministerio Ecologista De minería Creo que es el único lugar Del mundo Que existe un ministerio De minas Con un concepto Transversal El respeto A la ecología El respeto Al ambiente Y le he dado La orden A los dos ministros De trabajar conjuntamente Son dos grandes compañeros Dos grandes revolucionarios Para que todos los proyectos Todos los proyectos Que se adelanten En el campo Minero Del país Tengan La participación Directa Del congreso De la patria Ecosocialista Su visión Sus recomendaciones Que se busquen Las mejores Tecnologías Del mundo Para preservar Y luego Para recuperar Lo que Por Producto De la intervención Momentáneamente Se altere En su condición De funcionamiento En un límite Permitido Repito En un límite Permitido Porque ahí puede haber Oro Y hay tecnologías Para extraerlo Sin destruir Como hacen los garimpeiros Y todas estas cosas Que destruyen Y llenan de mercurio Todo Bueno Ya nosotros Hemos convencido A una buena Parte De los Mineros Artesanos Ya están convencidos De dejar de usar El mercurio Que destruye Nuestras aguas Nuestras tierras Y mata Al ser humano En una tremenda Batalla Que hemos dado De conciencia De educación Cosas que a veces No se saben Que hay que difundirlas Así que es lo primero Conviértanse ustedes En poder Segundo lugar Hay que desarrollar Con un concepto De diversidad Hay que desarrollar Todos los movimientos Juveniles Escolares Y populares Voy a tratar De resumirlo Héctor Compañeros Compañeras Del Estado Mayor Del Congreso De la Patria Compañeros Ministros Ministras Presentes Primera combatiente Está tomando nota Mira A Silita Se las trae Mira En segundo lugar Necesitamos ¿Qué dice? Mira Palabra cierta Fíjense ustedes El Congreso De la Patria Tiene 29 Movimientos Profundizarlo Si es el futuro De Venezuela El Congreso De la Patria Como un concepto De movimiento De movimiento De construcción De fuerza Y poder popular De diversidad En la fuerza Congreso De la Patria Que cada vez Más exprese La realidad De la Venezuela Que va surgiendo Y que va cambiando Porque Venezuela Va cambiando Aceleradamente En sus formas De ser De pensar De hacer Y tenemos que Captar Los cambios De la Venezuela De todos los días No estancarnos Burocráticamente Sino ir Entendiendo Para que el pensamiento Revolucionario No se estanque Como dijo ahorita Miguel Ángel Núñez Sino el pensamiento Revolucionario Tenga el dinamismo De adaptarse Para guiar Cada vez mejor Todas las nuevas circunstancias De todos los momentos Que nos toque vivir De aquí A 100 años 200 años Entonces En segundo lugar Decía Tenemos que Poner una atención especial A la construcción A la expansión Y construcción De movimientos Ecologistas Que defiendan La naturaleza En Venezuela A nivel Escolar Escuelas Y liceos Coordinen Con el compañero Elías Agua Todas estas ideas En todas las escuelas Y liceos Tiene que haber Un capítulo Del Congreso De la Patria Ecosocialista Conformado Por estudiantes Por maestros Por obreros Mira se emocionó ¿Ves? Mire yo Yo tengo Un enigma Porque no entiendo bien Lo que ustedes dicen Yo le pido al micrófono Por favor Si pueden acercarle Un micrófono Y canten Para yo Escuchar Y que los escuchen En toda Venezuela A la una A las dos Y a las tres Es el mejor ejemplo Movimiento escolar Movimiento escolar Juvenil Porque la juventud Es la que entiende Puede sensibilizarse Cada vez más Con los temas De la preservación De las montañas La selva Los ríos Las ciudades El agua Los ríos Los lagos Los mares Un movimiento escolar Juvenil Y popular En todos los consejos Comunales Tienen que nacer Movimientos Ecosocialistas Con los integrantes Del barrio Y de la comunidad Fíjense que es tremenda Tarea Coronel patriota Y revolucionario Es tremenda tarea Compañeros del Estado Mayor De los equipos De los movimientos De los guardaparques Tremendo movimiento Un aplauso A este movimiento De defensa Nacional Así un aplauso Vale Hay un mundo por hacer Y tenemos todas las condiciones Para que ese mundo Se haga Y ustedes Son los constructores De ese mundo El mundo Existirá Más allá De nuestra generación Si ustedes Tienen éxito En esta tarea De defender La naturaleza De detener El cambio Climático Y de construir Una nueva conciencia En la humanidad Donde se cumpla El mandato Del comandante Chávez De cambiar El sistema Para que rescatemos Como ser humano El derecho A vivir En paz En una naturaleza En armonía Como siempre El ser humano Durante miles Y miles de años Vivió Ustedes son los portadores Desde Venezuela Y en Venezuela De la causa más avanzada Que tiene la humanidad La defensa Del derecho A vivir En la Pachamama La lucha Contra el cambio climático La lucha Contra las élites Imperialistas Que niegan El cambio climático Fíjense lo que decía Miguel Ángel Núñez Con su libro Con su libro Y tú decías Que es el desarrollo Del pensamiento Cuando el comandante Chávez Escribió El objetivo histórico Número 5 Y lo escribió De su puña letra Y decía En este momento histórico La República Bolivariana De Venezuela De acuerdo con los principios Éticos del socialismo Alza la bandera De una lucha necesaria Para adoptar En el ámbito nacional Y en el ámbito global Un esfuerzo Por cambiar El modelo De desarrollo Depredador Que el capitalismo Le ha impuesto Al mundo En los últimos Tres siglos Mediante la amenaza Extensión De la voraz Economía De mercado En esta lucha Haremos todos los esfuerzos Sensibles Y bien dirigidos Que haya que hacer En función De revertir Las causas Y efectos De las devastadoras Crisis ambientales Que atentan Contra la posibilidad De vida Al ser humano Sobre la tierra Aquí está La palabra Y el pensamiento Que nos guía Y el Congreso De la Patria Es la más maravillosa Materialización Del objetivo Número quinto De luchar Contra el cambio Climático Así que ustedes Tienen que expandirse Hay que hacer Un plan De promoción Promoción Motivación De los movimientos Ecologistas Ambientalistas Verdaderamente Auténticos Porque por ahí Hay mucha gente O hay alguna gente No se dejen Engañar Algunos compañeros Algunas mafias De las minas Y del oro Compraron gente Que algún día Estuvo en el campo Revolucionario Que traicionaron Y que quieren Han querido De manera fallida Y fracasada Tomar La causa Ecologista Para dividir Las fuerzas Revolucionarias En Venezuela Para trabajar Y hacerle el servicio A la embajada Gringa Yo tengo Mucha información No voy a perder El tiempo En esa gente Pero levanto Una alerta Que nadie Se deje Engañar Por gente Que se ha puesto Al servicio De mafias Del oro De mafias Mineras Y pretende Boicotear El esfuerzo De la revolución Bolivariana En el campo De la ecología En revolución Todo Dentro De la revolución Todo Fuera De la revolución Nada Así que alerta Segunda tarea Pero tiene que ser Un plan De promoción Difusión Bonito Con canto Ir a las escuelas A estimular Fíjense Esta exposición Tan bella Que hicieron Estos jóvenes Estos niños Una muchacha De primer año Y un muchacho De quinto grado Ahí están Tremendo Tienen ya Conciencia Por eso es que Los ojos Los tienen grandes Y le brillan Miren como le brillan Los ojos A estos niños Porque tienen Conciencia Están descubriendo Un mundo Van creciendo Con principios Con valores Con metas Y estoy seguro Que con esa Conciencia Ellos tienen La suficiente Defensa Moral Espiritual Psicológica Para enfrentar Ese mundo Que anda por allí Con tantos ataques Con la cultura De la muerte La cultura De la violencia La cultura De la droga Que se traga Y destruye gente Y destruye sociedades Enteras Así que hay que hacer Un plan Un plan Para expandir Los movimientos Sociales Que defiendan Los mares Que defiendan Los ríos Que defiendan El Guaraira Repano Cuantos movimientos Se pueden levantar En la gran Caracas De escolares Jóvenes Y participantes De consejos Comunales Que salgan A amar A recuperar A arborizar Y a cuidar El Guaraira Repano Cuantos movimientos Se pueden levantar Y podemos convocar Cuanta gente Quiere ir A conocer Y a defender El Guaraira Repano Perdón Ah Y cada montaña Y cada selva Cada río En cada ciudad En cada pueblo En cada parque nacional Cuidarlo Y crear la conciencia Creciente Y dar el ejemplo Así que Dejo en sus manos La tarea La responsabilidad Hermosa De expandir Y multiplicar Los movimientos Y colectivos Ecologistas A lo largo Y ancho Del país De las escuelas Los liceos Los barrios De las comunidades Y sobre todo La juventud La juventud Que surjan Miles de miles De líderes Juveniles Ecosocialistas Miles Líderes Líderes Que tomen la palabra Que salgan a la calle Que luchen Que batallen Que levanten la voz Tercera tarea Mira Silvia tomando Tercera tarea Lo comunicacional La primera Ser gobierno Ser poder La segunda Expandirse La tercera Desde que estoy haciendo el plan Y gratis pues No cobro ni medio Por la asesoría Lo comunicacional Tiene que estar en todo Tenemos que hacer una revolución Comunicacional En los medios Veo poca presencia De los movimientos Ecologistas En los medios Eso debe acabarse Deben crecer Ustedes Muy pronto Tiene que haber Un programa Ecosocialista En las principales Televisoras del país Fijo En horario estelar En los medios En las redes Pongan una central De redes Quienes tienen cuenta De Twitter aquí Quienes tienen cuenta De Facebook O página Quienes tienen Instagram Ya el trabajo Está avanzado Construyen Una poderosa Multiplanación Plataforma Para que el movimiento Ecologista Venezolano Haga sacudir El mundo comunicacional De las redes Y vayamos a decir Toda la lucha Que estamos haciendo Video Documento Este libro Este libro Difundirlo Por redes Discutirlo Por redes Círculos de estudio Pequeños Pequeños videos Y sacan Y sacan el video De esta semana Pácata Y lo difunden Por las escuelas Por Instagram Por Facebook Medios Redes Y paredes Y paredes Vamos a levantar Un poderoso Movimiento Muralista Ecologista En Venezuela Que embellezca Todos los pueblos Y ciudades Del país Llevando el mensaje De conciencia El grafitero El muralista La consigna La revolución Comunicacional Del ecosocialismo En Venezuela Tercera tarea ¿Cómo se dice En inglés Tercera tarea? Mission 3 ¿Cómo se dice Tarea? Tú hablas inglés Vale Este vivió En Suiza Un poco de años Habla inglés Y se lo olvidó A él es sueco Por eso que se hace El sueco De vez en cuando Se le olvidó El inglés Él vivió Muy joven En Suecia ¿Ustedes sabían? Héctor Rodríguez Habla sueco De vez en cuando Se hace el sueco Don't work Hunger Ah mira Aquí está Él está estudiando En Cambridge En Londres ¿Verdad? Hoy hubo Un ataque terrorista En Londres Toda nuestra Solidaridad Con el pueblo Londinense Con el pueblo De Inglaterra Con el pueblo Del Reino Unido Y nuestro rechazo Absoluto A todas las manifestaciones De terrorismo De violencia criminal Sea como sea Venga de donde venga Basta Basta de terrorismo En el mundo Basta de guerra Basta de intervencionismo Basta de violencia Basta ya Repudiamos el terrorismo En toda su forma Y nos solidarizamos Con las víctimas Las familias De las víctimas Bueno Jorge Arria Se estudió en Londres En Cambridge ¿Tú estudiaste ¿Qué allá? Posgrado En estudios Europeos Internacionales Y ¿Cuántos años? Dos años Habla perfecto inglés Así que la tercera tarea Es la comunicacional Mission 3 ¿Cómo se puede decir? Newt 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 Soy italiano Newt Newt Fíjense ustedes La tarea número 3 La 1 El poder Ejercicio del poder Dice una regla De la biología Órgano Que no se usa Se atrofia Poder Que no se usa Ni se ejerce Se atrofia Ejerzan el poder Yo quiero escuchar La voz Fuerte Como dice Antonio Rumbo Todos los días Porque la tarea Del objetivo 5 La tarea De salvar El planeta De cuidar La Pachamama Y preservarla Es tarea Prioritaria De la revolución Bolivariana Así lo declaro Así lo quiero Asumir En la agenda Permanente Del gobierno Y del presidente Y todo lo que Converso Me sale En verso Vamos a hacerlo Esto es bonito Esto es bonito Chico Muy bonito Todas estas tareas Y este congreso De la patria Hoy Allá sentado Mira esa mata Sabrosa Están sentadas Esas mujeres allá Mira Vamos a saludarlas ¿Vale? Me están escuchando Mira que sabroso Están en aquella mata ¿Ves? Yo quisiera estar Dando la conferencia Desde allá ¿Ves? Sabroso ¿Verdad Silvia? Silvia y yo Cuando éramos novios Nos veníamos a pasear A este parque Ella me invitaba Y cuando empezábamos A caminar por aquí Me agarraba en la mano Yo me negaba Yo no soy un chico fácil ¿Viste? Mentira Vale Mentira Miren ¿Te acuerdas Cuando veníamos Para acá Silvia? A caminar Miren Estos encuentros Como el Congreso De la Patria Tienen que ser Momentos Para asumir Compromiso Yo quiero Que ustedes Revisen Revisen Oigan lo siguiente Tiene que ver Con el punto uno Pero se lo voy a dar Como tarea En un punto cuatro Yo quiero Que estos dos ministros Que están aquí Más la ministra Aloa Revisen Compañeros En un taller Especial Todos los planes Que tenemos Del ministerio De ecosocialismo Yo quiero Hacer Una reestructuración Una reorganización Una reingeniería De todas las Empresas De agua Que hay en el país De todas las Hidro Para darle Un nuevo empuje Quiero decretar Declarar E impulsar Una reestructuración Del sistema De aguas Pero bajo El ojo De ustedes Fíjense Fíjense ustedes También Bueno el tema Del agua Del agua Las inversiones Que asumamos Todo el tema De las inversiones Aquí lo tengo Pues hay un conjunto De decisiones Que yo he tomado Pero Yo quiero Que ustedes Las vean Quiero también Que le demos Una nueva visión Un nuevo empuje A toda la política Del Estado En relación Al tratamiento Del tema De la basura Y la contaminación De los vertederos Y la reorganización Del sistema De la basura De la basura No estoy hablando De la MUV No estoy hablando De política Ahorita Estoy hablando De la basura En sí De verdad ¿Cómo es que Le llaman a ustedes? Tratamiento De desechos Sólidos La basura Vale Basura Basura ¿De dónde viene La palabra basura? ¿No viene del catalán? ¿No? ¿Del castellano? ¿De Ramos Alú? No Por favor No digan eso De mi amigo Son temas De gobierno Específico Que se los quiero Entregar en las manos El agua La basura Para seguir Empujando Con cada vez Con mayor fuerza Por ejemplo Yo lancé El tema De las plantas Desalinizadoras Eso va muy lento Todavía Yo quiero Que ustedes Me ayuden A pegarle Un acelerón A las inversiones Para la instalación De tecnología De plantas Desalinizadoras A lo largo Y ancho De toda La costa Venezolana Porque a veces Lo agarra Unos burócratas Y no hacen nada Porque no les duele El pueblo Algunos burócratas Que viva Entonces son temas Claves Para nosotros Poder avanzar En el congreso De la patria Cada vez más Me han propuesto Crear Una comisión Presidencial Que haga posible La fundación De un centro De estudio Investigación Formación Universitario De una nueva Universidad Ha surgido Del debate La necesidad De fundar Una universidad Dedicada A la ecología Al ambiente Que forme Los profesionales Venezolanos En pregrado En posgrado En especialización Dentro del nuevo Concepto Agro Ecosocialista Por eso He decidido Aprobar La creación De la universidad Popular Del ambiente Fruto Vivas Que lleve El nombre De este hombre Universidad Popular Del ambiente Una nueva Universidad Para nuestro País Para nuestra Juventud Así que hoy Día del agua Anuncio La creación De esta nueva Universidad Que va a llevar El nombre La fuerza El pensamiento Y el espíritu De este gran Humanista Y ecologista Universal Venezolano Revolucionario Bolivariano Y chavista Fruto Fruto Viva Él se emociona Mucho Yo también Fruto Mucha fuerza Que Dios Te bendiga Ahora Fíjense Ustedes Para eso Vamos a crear Una comisión Presidencial Compuesta Por el Congreso De la Patria Y presidida Por Este muchacho Este dirigente Revolucionario El ministro De educación Universitaria UBELROA Cuando empiece El nuevo Año Escolar En septiembre Cierto Héctor Héctor Tiene que estar Ahí en ese Equipo Y ustedes Todos Diseñen Bien Y hay una Propuesta Básica De la Universidad Muy buena Que han Hecho Los compañeros Cuando Comience Para Les voy a Poder Fecha Yo quiero Estar Poniendo En operaciones Y fundando Esta universidad Con todas Sus Edificaciones Sus programas De estudio Su planta Profesoral Y con Los estudiantes Que deben ser Los movimientos Ecologistas Que vayan Estudiar Con todos Sus cursos Programas Talleres Carreras ¿Verdad? Una universidad De puertas Abiertas Una universidad De la vida Como dice Nuestro ministro Yo quiero Si yo quiero Hay una propuesta Que esta universidad Popular Del ambiente Y del ecosocialismo Frutos vivas Tenga su sede Nacional En la flor De Venezuela En Barquisimeto Y la voy a Probar De una vez Y quiero que Desde ahí Funcione El rectorado Y la institución De arranque Y de allí Mírense Una poderosa Universidad Donde Donde forme Los profesionales Necesarios Del país Para recuperar Lagos Ríos Para Conservar Montañas Selvas Para desarrollar Las nuevas Tecnologías ¿Verdad? De desecho Sólido De basura Y de todas Las cosas Que hay que Desarrollar Para convertirse En una poderosa Fuente De conocimiento Para inspirar El movimiento Mundial En defensa De la humanidad Y contra el cambio Climático Ese movimiento Mundial Necesita De un puje Inspiración Apoyo Y Venezuela Es cuna Y fuente De inspiración Al movimiento De lucha Contra el cambio Climático Asumamos eso Aquí Mira Así que Es la primera Cosa que quería Anunciar Como decisión De gobierno ¿Verdad? Y en segundo Lugar Me han propuesto Que tome Una decisión Que han madurado Ustedes Que se ha Debatido Y que me Parece Que Cuadra Perfectamente Con la Preservación Y Distribución De territorio Indígena De acuerdo A la Constitución Y a las Leyes Porque el Decreto Que tengo Aquí Para firmar Que me Va a pasar Nuestro Querido Coronel Ministro Patriota Aviador Coronel De la Aviación Militar Bolivariana Sé que Él Aquí En el Decreto Incluido La Necesidad De que En toda Esta Jurisdicción De esta Decisión Que voy A tomar Se apliquen Los principios Constitucionales Y todas Las leyes De Demarcación Indígena Para Proteger Doblemente A nuestros Pueblos Originarios De Mafias De Terratenientes Y de Ladrones Y que Nuestros Pueblos Originarios Sean Los Guardias Custodios Y la Autoridad Principal De Lo que Voy a Crear Por Propuesta De Ustedes He Tomado La Decisión De Crear El Parque Nacional Indígena Y Popular Caura Con 7 Millones 533 3.000 hectáreas Para Proteger Los Municipios Sucre Sedeño Y Manapiar En el Estado Amazonas Muy Emocionado El Maestro Fruto Viva Y Los Guardias Custodios De Este Parque Y Los Pueblos Indígenas Parque Nacional Caura Correcto Es un parque Que ya debemos Disponer Es un parque Además Cívico Militar Incorporar La Fuerza Armada Para Todo Lo que Tiene Que Ver Con La Protección Recuperación Vigilancia Es el parque Nacional Más Grande Del Mundo Y lo Estamos Creando En Revolución Revolución Bolivariana En la En la Memoria Y el Legado De Nuestro Comandante Chávez Decreto De Creación Del Parque Nacional Caura En Jurisdicción De Los Municipios Sucre Sedeño Y Bolivariano Angostura Con Una Superficie De Siete Millones Quinientos Treinta Y Novecientos Cincuenta Y Hectarias Aprobado Creado Parque Nacional Y Aquí Desde Este Parque Que Lleva El Nombre Nuestro Gran Alí Primera Centro De La Batalla Histórica De Maracapana Procedo A Firmar Este Decreto Histórico Para Crear El Parque Más Grande Del Mundo Para Preservar Más De Siete Millones 500.000 hectáreas De Nuestra Suramérica Aquí está Cúmplase Y Vamos a Compartir Con Todo El País En Cadena Nacional Un Video Especial Que Han Preparado Para Para Esta Ocasión Sobre El Parque Nacional Caura Adelante Video Por favor La región del Caura Es Uno De Los Espacios Naturales Altamente Conservados De Venezuela Localizado Al sur Del País La Región Se Emplaza Sobre Amplias Zonas Boscosas Y De Sabanas En Donde Interactúan Y Conviven Los Pueblos Ancestrales Como Los Yeguana Sanema Y Joti Su Biodiversidad Se A Bosques Siempre Verdes Húmedos Que Abarcan Hasta 63% De Su Cobertura Total Caracterizados Por Presentar Un Promedio De 1600 Milímetros De Precipitación Al Año Generando El Tercer Río Más Importante De Venezuela Por Su Caudal Y En Orden De Importancia Es El Segundo Tributario Al Río Orinoco En La Zona Existen Unas 675 Especies De Fauna Silvestre Que Representan El 31% Del Total Presente En Venezuela El Caura Es Un Verdadero Espectáculo De La Naturaleza En Donde Se En En Las Formaciones Más Antiguas Del Planeta Y Entre Ellas Tenemos Las Cavernas Y Los Temulles Ubicados Al Sur Al Este Y Oeste De La Cuenca Todas Estas Características Junto A Los Estudios Realizados Como Parte Del Análisis Ecológico Social Con Miras Al Ordenamiento Territorial De La Región Demostraron La Necesidad De Promover Una Política Integrada De Gestión Ambiental Que Impulsaron La Creación Del Parque Nacional Caura La Región Se Unica Política Y Administrativamente Entre Los Estados Bolívar Y Amazonas Limitando Al Norte Con Áreas Asociadas Al Río Orinoco Al Sur Con La Región Amazónica Y La República Federativa Del Brasil Al Este Con Las Cuencas Hidrográficas De Los Ríos Aro Y Caroní Y Al Oeste Con Las Cuencas Hidrográficas De Los Ríos Juchivero Y Ventuari La Creación Del Parque Nacional Contribuirá Ostensiblemente En La Preservación Del Hábitat De Los Pueblos Originarios Quienes Han Vivido Ancestralmente En Esa Cuenca Resistiendo Y En Gran Medida Impidiendo Invasiones A Sus Territorios Y Fortaleciendo Su Participación Activa En La Protección Y Realización De Actividades Productivas Propias De Temático Al Proteger Uno De Los Mayores Sumideros De Carbón Que Está Representado En Esa Inmensa Masa De Bosques Tropicales Húmedos Lo Cual Reivindica La Propuesta Del Comandante Hugo Chávez Expresada En Copenhagen Titulada No Cambiemos El Clima Cambiemos El Sistema Cumpliendo Con Los Compromisos Del Acuerdo De París Firmado En El Año Dos Mil Dieciséis En Nueva York Mediante La Creación Del Segundo Parque Natural Más Grande Del Mundo Bueno Vamos A Difundir Este Video A Todo Nivel Para Probarnos En Las Redes A Correr Nacional Internacionalmente Yo Decía Que Esto Es Una Protección A La Pachamama ¿Verdad? Y Una Protección A Nuestros Pueblos Originarios La Combinación De La Protección A La Pachamama Intensa Y Necesaria Por La Importancia Del Río Caura Y De Todo El Ecosistema Alrededor De Esta Inmensa Región Del Parque Nacional Caura Es Fundamental Para Proteger Los Derechos A La Vida Y El Derecho A La Vida De Todos Los Pueblos Originarios De Todos Los Pueblos Indígenas Hermanos Aquí tenemos Parte de Los Pueblos Yecuana Que están Aquí Todo Nuestro Apoyo Respaldo Solo En Revolución Podemos Seguir Avanzando Para Bueno Preservar Cuidar Recuperar Cuanto Daño Cuanto daño Le ha hecho La Minería Ilegal A Toda Esa Región Del Sur Por Aquí Está Quiero Saludar De Manera Muy Especial Al Gobernador Rangel Bienvenido Rangel Silva Rangel Gómez Rangel Gómez Bienvenido A toda Esta Batalla Permanente Allá En El Estado Bolívar Ayer Tuvimos Una Pérdida De Un General Patriota En La Lucha Contra La Minería Al Frente De Su Brigada De Sus Soldados Quiero Enviar Un Saludo De Solidaridad Y Condolencias A La Familia Del General Figueroa Martínez A Lo Cual Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Le Está Rindiendo Homenaje Póstumo Le He Al General En Jefe Padrino López Que Le Rinda Todos Los Honores Militares Porque Murió En Cumplimiento De Su Deber Batallando Como Un Cadete Más Estaba Al Frente De Su Tropa Luchando Contra La Minería Ilegal Y De Proceder Como Vamos A Proceder A Su Ascenso Post Mortem Como Parte De Los Homenajes Al Ejemplo Que Nos Dejó El General Figueroa Martínez Honor Y Gloria A La Memoria Eterna De Este General Revolucionario Patriota Bolivariano Honesto Bueno Congreso De La Patria Cayendo Y Corriendo Como Dice Miguel Ángelo Miguel Ángel Pérez Abad Tenemos Tenemos Pase Al Estado Falcón Por Aquí Está La Gente Falcón Mira La Juventud De Falcón Que Consigna Tiene La Juventud Bueno Excelente Por Allá Estamos En El Municipio Maburoa Parroquia Mene Maburoa Sector Sabana Grande Vamos Al Embalse De Matícora Allá Está La Gobernadora Estela Lugo De Montilla Con El Alcalde David Fegueredo Con El Presidente De Hidro Falcón Andrés Eloy Lugo Y Bueno Con Voceras De Las Comunas De Cuica Y Otros Compañeros Hoy Vamos A Dar Inicio A Las Operaciones De La Captación Superficial Del Embalse Matícora Como Parte De La Celebración Del Día Mundial Del Agua Y Del Trabajo Que Venimos Haciendo Para Atender El Grave Problema De La Sequía Y Del Agua Que Tiene El Estado Falcón Y Sobre Todo Los Nueve Municipios Que Van A Verse Beneficiados De Manera Directa Por El Inicio Del Trabajo De Este Embalse Adelante Compañera Gobernadora Gracias Querido Presidente El Estado Falcón Celebrando El Día Mundial Del Agua Con La Puesta En Funcionamiento En Marcha De Este Sistema De Captación Superficial Del Embalse Matícora Estamos Felices En El Estado Falcón Me Acompaña El Primer Combatiente Diputado Jesús Montilla Nuestro Querido Alcalde David Figueredo El Presidente De Hidro Falcón Andrés Eloy Lugo El Compañero De Corpo ELEC Daniel Álvarez El Compañero Presidente De En Moca Una Empresa De El Ministerio De Ecosocialismo Y Agua Raúl Sequera Que Estamos Hoy Celebrando Esta Activación Puesta En Marcha De Esta Captación Superficial Gracias A su Apoyo Presidente De Aprobar Los Recursos Para En Medio De La Emergencia Hídrica Terrible Que Ha Pasado Nuestro Estado Falcón Ha Sufrido Los Embates Justamente Del Cambio Climático Representado Por Un Lado Por Una Sequía Terrible De Seis Años Que Luego Se le Suma El Fenómeno Del Niño Que Ha Afectado Nuestros Embalses Nuestros Manantiales Comenzamos En El 2010 Con Una Baguada Profunda Que Afectó Muchísimo El Estado Falcón Estaba Acostumbrado En Promedio A Tener Unos 300 Milímetros De Pies Cúbicos De Agua Por Metro Cuadrado Y La Baguada Del 2010 Fueron Más De 950 Metros Cúbicos Por Metro Cuadrado De Agua Que Prácticamente Desbastó El Estado Falcón Yo diría Que En Esa Época El Presidente El Comandante Chávez Ordenó Inmediatamente La Activación De Todas Y Todos Para La Construcción De Vivienda De Los Danificados Que Hubo En Su Oportunidad Y Yo Digo Que Desde aquí Se Inició La Gran Misión Vivienda Venezuela Presidente Pero Es Producto Justamente De Los Embates Del Del Cambio Climático Luego 6 Años De Sequía Eso Nos Obligó A Repensar Los Planes De Agua Que Ya Se Venían Ejecutando Desde Que Llegó La Revolución El Estado Falcón Con La Construcción Del Acueducto Bolivariano Con La Construcción Y Puesta En Funcionamiento De La Primera Grande Salinizadora Que Se Construyó En El Complejo Refinador Paraguaná Con 800 Litros Por Segundo Y Junto Justamente Con El Ministro Miguel Leonardo Rodríguez Que Ahí Se Encuentra Y Luego Con El Impulso Del Ministro Ricardo Molina Y Todas Y Todos Pues Repensamos El Plan De Agua Y Empezamos Entonces A Realizar Con Esa Terrible Sequía En El Estado Falcón Tenemos Ocho Embalses De Los Cuatro Se Descaron Absolutamente Y Empezamos Con Todo El Equipo Técnico A Ingeniar Qué Cosas Hacer La Construcción De Balsatomas Para La Captación Del Agua En Lo Que Se Denomina El Nivel Muerto Que Es La Última Parte Del Embalse De Almacenamiento De Agua A Tener Más Camiones Cisternas Para Repartir Y Atender La Emergencia Hídrica En El Estado Falcón Tanques De Almacenamiento De Agua Para Las Familias Falconeanas Los Pozos Perforados Los Molinos De Viento Se Activaron Nuestro Poder Popular Y Nuestras Mesas Técnicas De Agua A Todo Lo Largo Y Ancho Del Estado Falcón Ahí Está Nuestro Querido Diputado Víctor Clar Que Junto Con La Comunidad Paraguana También Activado Con Desalinizadoras Y Con Pozos Perforados Pues Todas Y Todos Unidos Para Efectivamente Salvar Esta Terrible Emergencia De Agua Y Hoy Acá Desde Matícora Querido Presidente Se Inicia Entonces Todo Lo Que Es Llenado De La Tubería De Este Maravilloso Torretoma Que Hemos Construido Aquí En El Embalse Más Grande Que Tenemos En El Estado Falcón Que Está Al Este De Nuestro Estado Y Felices Realmente Muy Felices Con Toda Esta Posibilidad De Municipio A Saber Los Cinco Municipios Del Occidente Las Parroquias Foráneas Del Municipio Miranda De Nuestra Capital Y Luego Que Culminemos La El Golfete De Coro Que Lamentablemente Una Nueva Rotura Apareció En Los Últimos Días Y Que Vamos A Seguimos Trabajando Para En Los Próximos Días Probablemente Para El Cinco De Mayo Estemos Entonces Ya Llegando Hasta Paraguana Pero En Este Momento Abrimos Entonces La Compuerta Para Empezar A Llenar Los Envases Seguimos Con El Protocolo Pero Yo Quisiera Antes Presidente De Que Veamos Ese Chorro De Agua Bendito Que Usted Escuche Una Poesía Que Le Ha Preparado Un Niño Gian Carlos Vilches Una Poesía Dedicada Al Agua Hoy Día Mundial Del Agua Adelante Gian Carlos Buenas Tardes Presidente Día Mundial Del Agua Con Amor A Celebrar Recurso Para La Vida Todos Debemos Cuidar Preservar Es La Misión Y A La Familia Educar De Cuidar Este Recurso Limpio Sin Contaminar Con El Embalse Matícora Se Ha Dado La Solución A Tantos Pueblos Situados En El Estado Falcón Un Gran Esfuerzo Brindado Alcaldía Y Gobernación Hidro Falcón De La Mano Unidos Con La Nación Vamos A Balse Matícora Pulmón Esencial Con Aguas Y Quebradas De Mauroa Original Que Viva El Agua Que Viva El Agua Y Con Este Que Vive El Agua Y Nuestro Nuestro Poder Popular Nuestras Mesas De Agua Todos Los Equipos Que Han Trabajado Presidente Porque Hay que Destacar También Que Corpo LED Construyó Una Subestación Nueva Con De Alta Tecnología Que También Alimenta Eléctricamente A esto Los motores Que hoy Vamos A Encender Querido Presidente Vamos a Comenzar Entonces En Este Momento Vamos a Dar La Instrucción Al Operador Franklin Para Que Ponga En Funcionamiento Encienda Los motores Para Llenar La Tubería Que Va Llevar Agua Bendita A Nuestro Pueblo Falconiano Adelante Franklin Vamos Entonces A Encender Esos Motores Y A Llevar El Agua Desde Este Embalse Bendito A Todo Nuestro Estado Falcón O Mejor Dicho A Los Nueve Municipios A Saber Acá El Municipio Dabajuro Buchibacoa Democracia Urumaco Y Luego Una Vez Culminada La Puesta En Marcha De El Golfete De Coro La Pega Que Nos Falta Una Novena Rotura Que Volvió A Salir Llegará Entonces Gracias A Dios Allá A La Península De Paraguaná Adelante Franklin Enciende Los motores Entonces Abrir La Válvula Entonces Va Ya De aquí Hay que destacar Que es una Balsatoma Construida Con el Ingenio Venezolano Toda la construcción De esta Balsatoma Es con el Ingenio Venezolano Señor Adano Presidente Son cuatro Bombas Que Cada una Tiene 500 Litros Por Segundo Que va a Suministrar Abastecer El gran Acueducto Bolivariano Que atraviesa Construido por Nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Y que Atraviesa Todo el Estado Falcón Hasta Llegar A los Pueblos De Paraguaná Estamos Hablando De más De 600 Personas 600 Mil Personas Atendidas Por este Trabajo Que hemos Realizado Aquí Que tiene Unos 18 Mesos De De Ejecución Que se ha Hecho En tiempo Récord Y que Hay que Destacar Que esta Empresa Enmoca Que es Una Empresa Escrita Al Ministerio De Ecosocialismo Y Agua Es Una Empresa Que ha Estado Dí y Noche Sus Trabajadores Sus Trabajadoras Día Y Noche Trabajando Aquí 24 Horas Al Día Para Garantizar Que Hoy 22 De Marzo Día Mundial Del Agua Podamos Nosotros Entonces Iniciar Todo Este Llenado De La Tubería Ahora ¿Qué Va a Ocurrir? Va llenando Se va Presurizando La Tubería De Agua Va Llenando El Bolivariano Se Hacen Todas Las Pruebas Del Bolivariano Y Entonces Va Suministrando Agua Potable Donde Además Nosotros También Hemos Realizado Junto Con El Poder Popular Nuestras Mesas Técnicas De Agua Las Empresas Del Estado Adopciones Tuberías A Los Diferentes Pueblos Del Occidente Del Estado Falcón Y Ya Encendida Agua Para El Pueblo Querido Presidente Agua De Mauroa De Matícora Para Los Nueve Municipios Del Estado Falcón Que Vive El Día Mundial Del Agua Que Viva Presidente Gracias Querido Presidente Y Seguimos Atendiendo El Plan Del Agua Seguimos Con Los Trabajos Que Tenemos Que Hacer Para Garantizar Pues Con Toda Esta Reforma Que Usted Ha Solicitado Las Hidrológicas Pues Para Garantizar El Agua A Los Diferentes Pueblos De Falcón En Nuestro Caso Y De Venezuela De Verdad Que Estamos Bien Feliz Felicitamos Al Maestro Al Profesor Fruto Viva Por Ese Reconocimiento En Vida Como Tiene Que Ser A Su Señora Esposa De La Universidad Popular Del Ambiente Y Aquí Está Yo Voy A Traer A Fruto Viva Yo Quisiera Que Nos Visitar El Querido Profesor Fruto Viva Para Que Viera Esta Obra Que Ha Construido Los Trabajadores Y Trabajadoras Junto El Pueblo De La Hidrológica Del Ministerio De Las Empresas Escritas Del Ministerio Como En Moca Que Hacen Posible Que Alimentemos El Acueducto Bolivariano Construido Por El Gigante Hugo Chávez Adelante Querido Presidente Bueno Desde Aquí Lo Que Nos Queda Es Darle Un Aplauso De Amor Al Pueblo Del Estado Falcón Agua Bendita Obra Construida Por Una Empresa Socialista Del Estado Una Empresa Socialista De Los Trabajadores Con Diseño Propio Diseño Propio Éxito De Una Empresa Eficiente De Carácter Socialista Popular Solidaria Humanista Si se Puede Venezuela Transitar El Nuevo Camino De La Humanidad Que Es El Camino Del Socialismo De La Solidaridad De La Unión Del Humanismo Cristiano Del Siglo 21 Felicidades Ese Embalse De Matícol Lo Que Se Ve Es Bello ¿Vale? ¿Ah? Como Para Lanzarse A Nadar ¿Verdad? Quitarse La Calor Ahí Saboroso Saludo Camarada Gobernadora Estela Lugo De Mantilla Por Aquí Está Víctor Clar El Diputado Ayer Lo Agredió La Derecha Al Diputado Víctor Clar Que Se Presentó Sorpresivamente En la Reunión Ilegal De la Asamblea Nacional En Desacato Se Presentó Víctor Clar Y Lo Agredieron Lo Insultaron Se Presentó El Solito El Solito Se Presentó Micrófono Para Víctor Por Favor Se Presentó Víctor Clar Y Vinieron A Insultarlo Yo Le Mandé Decir Víctor Tranquilidad Y Serenidad Él Hizo El Ejercicio Porque Es Diputado En Funciones A pesar De Que La Asamblea Está Ilegal No Vale Nada De Lo Que Aprueba Está En Desacato Por Mandato Del Tribunal Supremo De Justicia Y La Asamblea Cada Vez Está Más Desprestigiada Y Repudiada Inútil La Asamblea Nacional Tiene Que Llegar El Día En Que El Pueblo Rescate La Asamblea Nacional Para Ser Patria Para La Paz Del País Le De Utilidad Nuevamente La Asamblea Nacional Y Víctor Pidió Por Derecho Constitucional Y Reglamentario Que Tiene La Verificación Nominal Del Cuórum Y Le Negaron La Verificación Nominal Del Cuórum Y Quisieron Agredirlo O sea Que Sumaron A Los Delitos Que Ya Han Cometido Un Nuevo Una Nueva Ilegalidad Que Rechazar Negarle A Un Diputado En Función De El Derecho Que Tiene A Pedir El Cuórum Para Para Que Quede Ahí Como Quedó Hay Que Pedir La Copia Certificada Ahí De Los Diputados Y Diputadas Que En La Ilegal Reunión De Ayer Decidieron Aprobar Un Documento Pidiendo La Intervención De Venezuela Por Parte Del Imperialismo Y De Fuerzas De La Derecha Internacional A Través De la OEA Yo le pido a toda nuestra patria Los problemas de los venezolanos y las venezolanas solo debemos atenderlo y resolverlo nosotros mismos nosotros los venezolanos las venezolanas nadie debe meterse en Venezuela nadie debe meter ni sus manos ni sus narices ni nada como nosotros no nos metemos en los asuntos de ningún país del mundo que es eso eso nunca se había visto compatriotas de verdad se los digo compañeros indígenas ustedes que tienen siete mil años en esta tierra viviendo ocho mil años viviendo ahí nunca un grupo de políticos y dirigentes políticos había pedido la intervención de Venezuela desde alguna institución o desde alguna tribuna nunca antes lo que hicieron ayer los diputados y diputadas de la asamblea nacional constituye delito de traición a la patria y así lo declaro como jefe de estado y tiene que haber justicia ustedes me van a acompañar en la batalla de defensa de Venezuela ustedes quieren justicia hay que pedir justicia 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 contra los traidores a la patria este muchacho este joven Víctor Clar bueno agredido ayer brutalmente amenazado tienes que cuidar tu seguridad Víctor porque estos son fascistas asesinos criminales despiadados tienes que cuidar y seguir la batalla cuéntanos tú que fue lo que pasó ayer en ese recinto en desacato ilegal en esa reunión que tenían entre ellos porque eso desde el punto de vista de las leyes y de la justicia venezolana es una reunión lo que tiene de grave es que personas investidas de autoridad como diputados y diputadas hayan pedido en un documento público firmado que se intervenga Venezuela que Venezuela se convierta en una especie de protectorado de colonia del imperio estadounidense digo yo traidores ni que Venezuela no tuviera quien la defendiera por Venezuela damos esta vida y mil vidas si tuviera el derecho a tener mil vidas a Venezuela la vamos a defender con nuestra propia vida y con el pueblo movilizado en la calle que lo tengan claro rompieron las reglas de juego mínimo la oposición venezolana que lo tengan claro que después no salgan a lloriquear pero el estado venezolano tiene que actuar con severidad vertical constitucional y dureza justa no podemos permitir que nadie yo ayer puse un ejemplo que pasaría si en Estados Unidos un grupo de congresistas pidiera que Estados Unidos fueran intervenidos por Rusia o por China o por una coalición de países donde esté Rusia China Venezuela Irán por ejemplo que harían con esos diputados esos congresistas esos senadores le aplicarían la silla eléctrica o miento irían presos inmediatamente es así porque el imperio norteamericano no permitiría jamás ni ningún país que vengan sus propios diputados o senadores a pedir una agresión una agresión tenemos que repudiarlo yo llamo a la conciencia nacional llamo a la conciencia de todos esto no es un problema del chavismo de los bolivarianos no esto es un asunto de carácter nacional y yo llamo a la unión nacional a la unión cívico-militar para defender el honor la paz y la soberanía de nuestra amada Venezuela unión cívico-militar para enfrentar esta agresión que se pretende desde la asamblea nacional y desde la OEA Víctor Clark cuéntanos cómo fue la agresión qué fue lo que pasó vale sí bueno presidente primero saludar al pueblo de Venezuela y a todo este movimiento ecosocialista humanista bolivariano venezonalista y si algo somos nosotros presidente es decidido a defender la verdad a defender la justicia y la dignidad de un pueblo que no solamente está establecido en la constitución como un principio constitucional cuando dice en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo ayer uno solo de nosotros y en esto yo quiero también reiterar un principio de vida que sé que no solamente en lo particular que me tocó a mí el día de ayer sino a los compañeros y compañeras que tenemos esa tarea del bloque de la patria pero que sobre todo somos los millones los millones de venezolanos y venezolanas que estamos decididos a seguir defendiendo la soberanía la paz la independencia la autodeterminación y el día de ayer fuimos a esa sesión que ya sabemos de por sí que está en una situación de un parlamento en desacato de un parlamento en inserrupción en un parlamento que decidió el camino del golpismo pero ayer nosotros veíamos presidente como se consumaba un acto de traición a la patria y así fuimos a dejar constancia era la cometer delitos constitucionales ilícitos constitucionales no estamos presidente frente a delitos ordinarios yo quiero que el pueblo de venezuela tenga muy claro esta reflexión el cual aprovecho el día de hoy ya el pueblo de venezuela sabe que el 2016 ese parlamento apostó por abandonar el camino democrático constitucional legal legítimo en ejercicio de la facultad de ese poder legislativo pero lo que el día de ayer pretendió hacer ese parlamento es convocar a la intervención directa en los asuntos internos en la democracia en la soberanía que solo tenemos y vamos a seguir teniendo derechos legítimos los venezolanas y venezolanas a resolver el día de ayer se volvieron locos el fascismo se apoderó de ello solo uno de nosotros fue a fijar posición a dejar constancia de que de ese hecho se constituía en un delito constitucional que estaban usurpando funciones que no le correspondía convocando desde el escenario del parlamento la intervención y la violación a los principios fundamentales tan es así presidente que un diputado de ellos se atrevió a decir poniendo nuestra constitución soberanísima de la república bolivariana de Venezuela queriendo malinterpretar y manipular diciendo que la carta democrática estaba por encima de la constitución y así le puso encima de la constitución se atrevió y desde aquí aprovecho presidente en nombre de este pueblo que no solamente es ecosocialista sino que es profundamente bolivariano es profundamente democrático en repudiar esas acciones bajas que le dan la espalda a un pueblo que hace más de 15 años construyó una nueva constitución la única creada en un proceso constituyente y ese señor se atrevió ayer a ponerle la carta democrática como camisa de fuerza y manipulando además que lo que le queda ahora a Venezuela es prepararse para una intervención nosotros no nos amilanó ni nos asustó ni nos va a asustar ni gritos ni insultos ni atropellos ni intimidaciones porque al final este pueblo es el que está decidido en la calle presidente a no rendirse con usted este pueblo que es ecosocialista también es antiimperialista porque decir hoy ecosocialismo es frenar la locura genocida de guerra de intervenciones de violencia si ese es el recurso que les queda a ellos nosotros vamos a ganar la paz como decía Mario Benedetti así sea ponchazo pero este pueblo va a seguir en la calle esta voz no la va a callar nadie es la voz decidida no solamente de diputados y diputadas del bloque de la patria no solamente de los ecosocialistas que estamos aquí sino de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que dijo y va a seguir decidiendo vivir en paz en democracia pero siendo libre siendo soberano independiente que viva el pueblo de Venezuela que viva y por eso presidente y con esto concluyo el día de hoy informarle como diputado del bloque de la patria donde el día hora de la mañana con nuestro compañero diputado jefe del bloque de la patria Héctor Rodríguez nosotros fuimos al tribunal supremo de justicia a ejercer lo que nos corresponde como diputado y diputada pero sobre todo por la soberanía por la defensa integral de nuestra República Bolivariana de Venezuela denunciar formalmente la comisión de delitos constitucionales que ciertamente se constituyen en actos de traición a la patria y nosotros exigimos la actuación firme del Estado venezolano de sus órganos de justicia en pro de sostener y de preservar la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela muchas gracias compañero presidente por el espacio y aquí seguiremos nada de eso nos asusta a este joven y valiente diputado de la patria falconiano Víctor Clar la patria tiene que en la defienda la patria venezolana y si quieren pelea el pueblo les va a dar pelea y si quieren batallar batallaremos y al final la victoria será nuestra será la victoria de la soberanía de esta tierra sagrada que es la tierra de los libertadores nuestra amada república bolivariana de Venezuela quieren batallar vamos a darle pues vamos a darle está bien aceptamos el reto derecha fascista aceptamos el reto a nombre del pueblo vamos a la batalla por la dignidad el derecho a la paz la soberanía y la sagrada vida de Venezuela está bien está bien estamos listos pues vamos a ver hasta donde aguantan ustedes cobardes miserables son unos cobardes y miserables porque decir que la sagrada constitución de Venezuela no vale nada y está por debajo de unos documentos que hay por ahí en el mundo es traición abierta criminal y velada contra el pueblo de Venezuela por encima de la constitución no hay nada en Venezuela punto y la constitución se respeta y hay que hacerlo respetar somos un pueblo de guerreros de batalladores y esta batalla la tenemos que dar en unión popular en unión cívico-militar yo se los dije hace un año y ellos vinieron con todas sus ablachentas ¿se acuerda del ablachento aquel? ¿cómo es que se llama el ablachento aquel? ¿cómo ¿cómo saben ustedes que Ramos Alú? que a Maduro le quedan tres meses que le quedan seis meses que le doy un seis días ¿y dónde está Ramos Alú ahorita? se los digo con la misma autoridad con la misma convicción y con el mismo amor por nuestra patria dimos la batalla por la paz en un año tan difícil 2016 y les dijimos ustedes no van para el baile los vamos a derrotar y los derrotamos y en el mes de marzo 22 de marzo les digo esta pretendida intervención contra Venezuela la vamos a derrotar con el pueblo unido con la unión cívico-militar y ustedes quedarán hechos polvo cósmico en la historia de nuestra patria de este siglo XXI en pleno desarrollo se los vaticino no es que yo sea brujo ni sea piache o adivinador aunque tengo mi capa ¿no? pero que hay un solo destino para Venezuela el triunfo la independencia la dignidad el honor nuestro el decoro es mucha la historia que defendemos mucho, mucho muy grande la historia muy grande la causa que defendemos muchachos, jóvenes nos han hecho todo tipo de guerras psicológicas enloquecido gente con odio por ahí gente enloquecida ayer ustedes vieron los incidentes allí en la panadería una de las panaderías recuperadas para el pueblo y apareció una muchacha por ahí hay un video diciendo que sí que ella quiere hacer cola no han visto el video y la jefa de gobierno Carolina Sestari diciéndole pero si hemos recuperado esto para el servicio del pueblo en la panadería esa había 190 paquetes sacos de harina con los cuales podían hacer pan para un año y le escondían el pan al pueblo ¿cómo se llama eso? guerra económica eso se llama comercio sano claro que la propiedad privada la respetamos y debe existir pero la propiedad privada no es para hacer sufrir al pueblo o para agredir al pueblo porque si yo tengo un carro privado mío y salgo por ahí y empiezo a atropellar gente ¿puedo yo utilizar en mi defensa que es mi propiedad privada y yo mato a quien quiera en ese carro? no si el estado te da un permiso para tener un negocio una panadería o un negocio un comercio tú puedes utilizar ese comercio para hacer sufrir y torturar al pueblo en Venezuela hay no sé cuántos 300 mil 400 mil comercios de todos los tamaños 12 mil panaderías y yo lo que quiero es que todas funcionen y funcionen bien los supermercados todos que funcionen respetando al pueblo si no fueran por los CLAP que fuera de nuestro país para que creen ustedes que es la agresión económica interna para que creen ustedes que es toda la guerra económica 2015 2016 y parte del 2017 para quebrar al pueblo para ponerlo de rodillas para confundirlo y el gobierno bolivariano ha reaccionado ha actuado con los CLAP con el carnet de la patria con las misiones con las grandes misiones y el pueblo está de pie el pueblo está consciente y el pueblo debe cada vez más despertar unirse y ellos calculando el momento de una agresión externa política diplomática financiera y algunos de esos locos como este que desconoce la constitución gravemente yo vi mucha gente así hace años ¿cuántos hemos visto? dando golpes de Estado retando al Estado y como ellos tienen los dólares de Miami se creen poderosos y se creen que son inmunes bastante cupo en las cárceles hay para traidores a la patria y más temprano que tarde todos ellos deben estar allí pagando sus crímenes contra la paz de la república contra la unión y la democracia de Venezuela por eso lo digo sobre toda la juventud a las mujeres la batalla que hemos dado y la batalla que estamos dando es por el derecho a existir nosotros como república como país porque los poderes del mundo quieren venir ¿a qué? a ponerle las manos a la riqueza de nuestra patria yo lo decía ayer y lo digo hoy otra vez muchachos muchachas compañeros compañeros compatriotas hace dos días se cumplieron 14 años de la invasión a Irak Víctor y gente insensata y asesina criminal nefasta como este diputado floreciente en maldad invitaron a los imperios de Europa y Estados Unidos a invadir su patria ¿cuál fue el resultado? Irak hoy está mejor Irak está próspera en paz Irak está unida el resultado un millón de muertos tres millones de refugiados el surgimiento de grupos terroristas en Irak y de Irak para el mundo la división de Irak en cinco pedazos y el robo del petróleo Irak como recurso natural se lo robaron destruyeron el patrimonio histórico de la antigua Babilonia del Éufrates las culturas y civilizaciones surgidas así como aquí en el Caura en el Caroní y en el Orinoco las culturas surgidas en el Éufrates y el Tigris la cuna de la civilización humana la llaman llena de brillo y de luces y de conocimiento para el mundo lo mismo pasó en Libia hace seis años y lo mismo ha pasado en Siria y en Irak en Libia y en Siria cualquier país se cree con el derecho a meter aviones y disparar y bombardear al pueblo eso es lo que queremos para Venezuela eso es lo que quiere la MUT y la derecha para Venezuela no se los hemos permitido ni se lo vamos a permitir y en Venezuela en esta batalla de estos días que se abren del año 2017 Venezuela transitará el camino de la recuperación económica de la paz y derrotaremos una vez más a los fascistas a los vendepatrias una vez más los derrotaremos Víctor Clark Héctor Rodríguez compañeros felicitaciones por lo que están haciendo tengan la seguridad plena absoluta como dijera nuestro comandante Hugo Chávez de que la victoria nos pertenece en Venezuela y escuchen bien lo que voy a decir en América toda nos pertenece la victoria porque esta batalla es por Venezuela y por América no será el imperialismo norteamericano el que se imponga en esta tierra no serán las oligarquías vendepatrias arrastradas criminales que se impongan en esta tierra compañeros compañeras no aquí al final de los tiempos producto de estas luchas lo que se impondrá y trascenderá será el pueblo que lucha que ama que batalla el pueblo de Venezuela será el triunfante y nosotros seremos los responsables de ese triunfo de esas victorias demasiado hermoso esta tierra miren uno levanta la vista y por aquí tiene el guaray la repano hermosa los barrios de Gato Negro de Catia los lugares históricos Venezuela está llena cada palmo de tierra está llena de historia por donde uno pase hay que denunciar Héctor Rodríguez Víctor Clar compañeros con nombre y apellido con pruebas en la mano ante los medios de comunicación a estos pelees del imperialismo que desde la asamblea nacional en desacato ilegal están en campaña y aprobando documentos para llamar a la intervención de Venezuela hay que denunciarlos con foto nombre y apellido pruebas video y saben por qué se los digo porque todos nosotros estamos todos los días trabajando estudiando yo les voy a hacer una pregunta me contestan me contestan con la verdad quienes de ustedes se enteraron o vieron ayer los discursos de la asamblea nacional levanten la mano quienes impresionante nadie Víctor están como decía el libertador en la oscuridad solo trabaja el crimen están en la oscuridad pero ellos ponen esos videos y esos documentos y se lo mandan a la basura del secretario general de la OEA se lo mandan a CNN se lo mandan a todo el mundo y el pueblo venezolano está desinformado de los actos de traición a la patria que se están cometiendo en recinto de la asamblea nacional a nombre de la constitución y la legalidad no se dan cuenta que eso es peligroso que no sepamos que se compila mucho billete se está moviendo mucho billete para comprar traidores por eso ayer lo dije pongámonos de pie siempre yo lo digo de la siguiente manera con las dos manos con los dos brazos con toda la fuerza del cuerpo y del espíritu con una mano siempre lo digo defendamos nuestra patria de traidores de corruptos de oligarcas de burócrata la mano de la defensa de la batalla es como la espada de San Miguel Arcángel que se levanta por encima de los demonios para someterlos y con la otra y con la otra mano todos los días construyamos el camino del presente y construyamos el camino del futuro de Venezuela el congreso de la patria tiene esas dos virtudes una gran virtud estar construyendo lo nuevo el futuro los planes para defender la pachamama y el congreso de la patria como todos los capítulos del congreso de la patria también debe estar mosca alerta pendiente y despierto para defender la dignidad y la soberanía de Venezuela que en este preciso momento está siendo amenazada y pretenden vulnerarla pendiente y vista mosca todo el mundo pues a defender la paz de Venezuela y a repudiar a los vendepatrias estén donde estén Víctor Clark Héctor Rodríguez les doy esa tarea a ustedes a Ernesto Villegas ¿dónde está Ernesto? Ernesto Villegas Poljá un aplauso Ernesto Villegas Poljá fíjense fíjate Ernesto es impresionante porque quienes están aquí son vanguardia y son gente muy informada ¿verdad? ustedes son gente bien informada y nadie levantó la mano Ernesto te confieso más me confieso ante ustedes yo tampoco lo vi no pierdo el tiempo en eso me dedico a trabajar por lo positivo por lo bueno por Venezuela todos los días estoy trabajando y hace tiempo que dejé de ocuparme de esos malvados perversos criminales y asesinos uno bota la basura una vez al día por lo menos ¿verdad? pero el resto del día se dedica a hacer sus cosas yo ni siquiera ayer boté la basura en la noche por allí fue que me medio enteré por informes que le mandan a uno y uno lee por internet que corren los videos y hoy porque tú explicaste lo que explicaste y me ¿cómo se dice? me hirvió la sangre yo tengo un pase para Anzuate para inaugurar una planta potabilizadora pero tú me hiciste hervir la sangre tú eres un rolo de casquillero me trajiste un casquillo bueno gracias te doy las gracias pues eres bueno para el casquillo me trajiste me hirvió la sangre ¿vale? porque yo no acepto desde mi vida así desde mi sangre que nadie diga que la constitución de Venezuela no vale nada que está por abajo de los intentos de intervenir y que hay que acabar con la constitución no lo podemos aceptar ¿vale? me hirve la sangre por eso ustedes se encargan de explicarle al país en los días que están corriendo y levantar un expediente político comunicacional el expediente por la verdad para que el pueblo venezolano esté enterado de cuál es la conspiración en marcha y todos nos preparemos para utilizar la defensa del país a la conspiración por el mentón ya sabe que nadie baje la guardia que nadie se confíe alerta y pendiente si bien es cierto que los enemigos de la patria están en su peor momento tienen un 80% de repudio del país no los quiere ni su mamá se pone es más peligroso cada vez que nadie se confíe compañero compañera levantemos la guardia para que sigamos transitando un año 2017 de recuperación de expansión y de trabajo constructivo desde el gobierno bolivariano y desde el congreso de la patria bueno ahora vamos a hacer el último pase para la inauguración de una planta potabilizadora de agua allá en clarines estado anzuategui oriente del país desde aquí le mandamos a clarines y oriente nuestro amor allá está el gobernador al mando Nelson Moreno con los representantes de la mesa técnica de agua de clarines quiero escuchar al pueblo Nelson con los jefes de la planta con el alcalde del municipio Manuel Ezequiel Brusual adelante de Anzuategui Chávez vive independencia y patria socialista un profundo y fuerte abrazo querido presidente igualmente al camarada Héctor Rodríguez y a nuestro ministro de ecosocialismo y agua aquí estamos presidente efectivamente en la zona oeste del estado de Anzuategui en el municipio Brusual en clarines inaugurando esta imponente planta potabilizadora de agua con una inversión presidente de cerca de 400 millones de bolívares y un millón 500 mil dólares esta es una planta comenzada por nuestro presidente Chávez y culminada el año pasado en noviembre por usted presidente y va a ayudar va a solucionar el problema en clarines para 35 mil 400 personas nosotros acá presidente como usted lo ha dicho estamos firme y consecuente con su planteamiento aquí están los hijos de Bolívar los hijos de Chávez y sus hermanos presidente y sus hermanas dispuestos a dar la batalla a dar la pelea con la movilización en la calle aquí estamos nosotros para enfrentar al imperio y enfrentar a la oligarquía latinoamericana aquí estamos nosotros presidente para enfrentar a los vendepatrias a las llamadas mesas de la unidad que no tienen ni patria ni bandera y aquí los hijos de Bolívar los hijos de Huaycaipuro los hijos de Chávez y los hermanos suyos darán la pelea en la calle camarada no vamos a aceptar injerencismo de la OEA y tampoco la traición de la asamblea nacional querido presidente desde el estado en Suátegui cuente usted con nosotros si la Cuba socialista de Martí de Fidel y de Raúl triunfaron contra el imperio norteamericano y su distinta forma de dominación nosotros en Venezuela con Bolívar a la cabeza con Chávez a la cabeza y con su esfuerzo unitario y combativo también daremos la pelea y derrotaremos a los enemigos de la patria presidente Chávez vive que viva Chávez y que viva Nicolás que viva presidente vamos a colocar al micrófono la compañera Beatriz Marcano quien es presidente de la hidrológica quien está junto con el jefe de la SODI el general Manríquez Félix está el poder popular está la jefa de los CLAP y está todo el pueblo del municipio brusual dispuesto a acompañarlo usted para triunfar en la lucha por la paz y por la vida camarada Beatriz Marcano por favor muy buenas tardes presidente Nicolás Maduro aquí estamos con nuestras mesas técnicas de agua con los consejos comunales en la planta potabilizadora comandante eterno Hugo Chávez nombre que escogió este nombre lo escogió el poder popular y quiere decir como nuestro comandante se instaló en los corazones de nosotros los venezolanos y nuestras mesas técnicas y consejos comunales estamos felices en el día mundial del agua felices y tenemos motivos de sobra porque estamos aquí inaugurando una planta potabilizadora como el mejor símbolo del día mundial del agua además estamos contentos porque ya sobrepasamos esas sequías esos tres años de sequía y nuestro pueblo estuvo ahí entendió y nos acompañó entonces hoy celebramos con gran alegría la inauguración de esta planta vamos ahora a proceder a explicarle presidente y a todos los presentes allá cómo funciona nuestra planta esta planta tiene como fuente el río unare de allí tenemos un desarenador tenemos 2.7 kilómetros de tubería de 16 pulgadas con la cual alimentamos esta planta en la cual nos encontramos hoy es una planta que es la primera planta que tenemos aquí en Anzuategui totalmente automatizada esta planta tiene dos unidades que son dos unidades compactas funcionan con el método de alta rata está diseñada para una capacidad de 80 litros por segundo esta planta cumple con todos los procesos es decir el proceso de coagulación el proceso de floculación el proceso de sedimentación y de filtración además antes de que entre le aplicamos los productos químicos evidentemente para obtener lo que es agua filtrada o agua potabilizada además contamos con un tanque de agua filtrada desde el cual bombeamos con una estación de bombeo al famoso tanque el cohete de acá de Clarines y de allí distribuimos a los 35 mil habitantes de Clarines además en esta planta para controlar la calidad del agua contamos con un laboratorio equipado tenemos además comedor para nuestros trabajadores cuarto de operaciones sala de control tenemos todo lo que son los tanques de policloruro de aluminio y de hipoclorito depósito y además contamos con una planta eléctrica de energía para cuando no tengamos energía eléctrica acá querido presidente vamos a escuchar al compatriota julio un amo quien es representante del poder popular y de las mesas técnicas de agua en el municipio brusual es importante acotar presidente que se encuentran con nosotros el compañero juan guaramaima protector del municipio píritu y el alcalde johnny d alcalde del municipio puerto píritu su camarada un amo para que se comunique con nuestro presidente del pueblo venezolano julio un amo del poder popular en representación de las mesas técnicas de agua estamos aquí compatriota presidente obrero nicolás maduro el cual le atribuimos el pueblo de clarines del municipio brusual un saludo revolucionario profundamente chavista presidente el pueblo de clarines se siente contento y satisfecho por esta obra que nos ha regalado nuestro comandante eterno hugo chávez fría y en representación de todas las mesas técnicas reunidos en consenso decidimos colocarle el nombre de nuestro comandante eterno porque con amor con amor se paga y aquí estamos comprometidos con usted presidente maduro desde la tierra de lunares con usted presidente maduro decidido a defender la justicia y la dignidad de la patria viva chávez vamos a escuchar querido presidente a nuestro alcalde michael marrero claro presidente de la república nuestro mensaje es sincero está lleno de amor como nos enseñó nuestro comandante eterno nuestro padre hugo chávez a dar las luchas a nuestro pueblo felicitamos y reconocemos ese esfuerzo que usted está haciendo presidente la valentía y la valentía de algunos con responsabilidades en niveles de gobierno somos la juventud patriótica revolucionaria un saludo de aquí a nuestro hermano Héctor Rodríguez coordinador de congreso de la patria a nivel nacional también a nuestro profesor Aristóbulo que nos estaba ayudando y a nuestro gobernador Nelson Moreno que ha estado dando la batalla junto a los trabajadores junto al poder popular las mesas técnicas de agua presidente nuestro mensaje para los venezolanos y venezolanas y para el mundo es el siguiente así le pique así le duela que se rasque al mugre y que se rasque la mugre de este país y que se rasque también presidente aquellos que han traicionado la revolución Nicolás Maduro es la única garantía de paz para nuestra patria es la única garantía de que las obras de la revolución para nuestro pueblo sigan avanzando Chávez vive la patria sigue rodilla en tierra comandante con usted Nicolás Maduro bueno presidente con la participación del poder popular de Pequibén que ayudó mucho acá a PDVSA y de todos los organismos involucrados en la transformación nacional nosotros procedemos presidente a que los compañeros a través de esta manguera hagan la presencia del agua en Clarines Puerto Píritu y Píritu viva Chávez viva Nicolás viva el Congreso de la Patria viva los compañeros de Ecosocialismo y Aguas viva el Poder Popular estamos venciendo vamos a escuchar a nuestro general Manríquez jefe de la SODI uno de los herederos de las glorias del ejército de Bolívar y de Zamora hola buenas tardes mi comandante jefe un saludo revolucionario profundamente chavista y zamorista vemos en la tarde de hoy con orgullo y somos testigos del cumplimiento de ese quinto objetivo histórico como lo que es la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana hoy la Fuerza Armada Nacional y como soldado de esta patria ante nuestro pueblo ante nuestro ante Dios y nuestra revolución tenemos un grave compromiso con esta responsabilidad que hemos adoptado y que seguiremos desarrollando con amor tal cual como lo dijo nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Fría amor con amor se paga ese es nuestro lema y seguiremos adelante mi comandante jefe bueno querido presidente nos despedimos desde el municipio de Brusual zona oeste del estado de Anzuategui diciéndole como le hemos dicho siempre presidente aquí estamos y estaremos siempre los de ayer los de hoy estaremos siempre presidente acompañándolo a usted en las distintas batallas que haya que dar por la emancipación y la independencia de nuestro pueblo siga combatiendo presidente que tendrá en el pueblo de Venezuela y en el pueblo de América Latina a un digno representante del pensamiento antiimperialista socialista y cristiano viva Bolívar viva Chávez viva Nicolás independencia y patria socialista estamos venciendo y venceremos para adelante que Dios te bendiga mi hijo así es justicia con la asamblea así es viste la conciencia que tiene este muchacho estaba escuchando Nelson y a todos los compañeros pero aquí estaba atendiendo una juventud que vino vino de Carabobo con un proyecto socioproductivo de unos liceos y bueno estábamos atendiendo entre Víctor Clar Héctor y yo y fíjate cuando él se despide de mí me dice siga así en la lucha la asamblea hace lo que le haga la gana porque hace falta justicia me dice el muchacho justicia justicia gracias gracias bueno queda inaugurada esta planta de potabilización y sigamos con el plan del agua 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 sigamos tuvimos una sequía fuerte hemos tenido un verano con agüita ministro querido compañero el verano no ha sido tan seco ha tenido su agüita es más mire hemos tenido nubes todo el verano lo cual ha permitido que no haya esos incendios forestales y esa sequía tan fuerte pero alerta yo quiero ministro que tengamos las previsiones comparadas entre los centros científicos de previsión atmosférica venezolanos y del continente siempre comparamos previsiones el invierno llamado a ese invierno que en Venezuela hay lluvia en todo este trópico venezolano entra por el sur empieza a subir yo recuerdo hace un año nosotros todos los días como va el invierno no ha llegado como el invierno no ha llegado y llegaba a abrir mayo junio hasta que llegaron unas agüitas en amazona está llegando un poquito de agua en bolívar y poco a poco llegó el agua previsiones del fenómeno de la niña luego vino la niña moderada la niña débil tenemos que prever muy bien que va a pasar porque el cambio climático ha alterado los ciclos y la intensidad de los ciclos de invierno verano en el trópico y todos los ciclos en el norte también y en el sur fíjense lo que está pasando en nuestra hermana Perú uno se sacude yo me conmuevo mucho cuando veo el pueblo peruano porque nosotros pasamos por dos cosas parecidas 15 de diciembre 1999 muchos de ustedes ¿quién no había nacido en el año 99? levanten la mano levanten la mano los que no habían nacido en el 99 los que nacieron en el 98 97 por ahí mira estaban chipilines ustedes estaban chiquiticos tomando teteros dando los primeros pasos y Venezuela recibió el amor y la solidaridad del mundo tuvimos más de 100 mil muertos ¿verdad? en la Guaira hubo más de 60 mil fallecidos los restos y los huesos de la gente de Caraballeda de Nehuatá aparecieron en Aruba Curazado por allá Marce los llevó y luego en noviembre del 2010 también sufrimos unas lluvias pavorosas 130 mil damnificados y nació la gran misión vivienda Venezuela así que nosotros sabemos lo que es padecer y la solidaridad por eso quiero agradecer públicamente a pesar de las diferencias políticas que hemos tenido al presidente Kuczynski de Perú por haber acogido con beneplácito la solidaridad del pueblo de Venezuela con el pueblo del Perú y ya está saliendo la solidaridad el apoyo ya hemos recibido la comunicación oficial le he dado orden a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para que asuma la preparación del apoyo y la solidaridad con el pueblo del Perú con la experiencia de reconstrucción de barrios con Petro Casa Venezuela entera se pone a la orden solidaria del pueblo del Perú que viva la solidaridad que vive el amor que vive la unión de nuestro pueblo pero compañero usted sabe muy bien tenemos que prepararnos para ver si vienen lluvias fuertes por la información que manejo en este momento pareciera tener un periodo de lluvia frondoso está lloviendo ya en Amazonas porque es el tiempo que llega la lluvia del sur entonces tenemos que prepararnos gobernadores gobernador Rangel alcaldes alcaldesas preparemos a los a la ciudad de los pueblos para las lluvias que pudieran venir no nos durmamos en los laureles vamos a prepararnos para que todo este desastre caos que han creado el cambio climático nos encuentre a todos bien preparados bien preparados yo quiero celebrar con ustedes con felicidad la hermosa obra que apenas un año de existencia ha hecho el congreso de la patria de los ecosocialistas de Venezuela los reconozco los quiero mucho sigan el trabajo este es el camino de la patria positiva de la patria grande cuando digo soy digo somos somos patria somos vida somos futuro que viva el congreso de la patria que viva el ecosocialismo que viva la memoria eterna de Hugo Chávez que viva el pueblo revolucionario y les digo congreso de la patria sigan así tenemos que vernos cada vez más tenemos que trabajar cada vez más y tenemos que celebrar las victorias que vayamos obteniendo en el camino de la recuperación de nuestro país en este año 2017 muchas gracias que Dios bendiga Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre gracias adelante video Día Mundial del Agua todos los 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua por iniciativa de las Naciones Unidas para concientizar acerca de la importancia del vital líquido y la defensa de la gestión sostenible de los recursos naturales en Venezuela para materializar el quinto objetivo del plan de la patria este recurso es aprovechado al máximo así en el año 2011 el comandante supremo Hugo Chávez inició el plan Fiesta del Agua agua para todo el mundo pero hay que cuidarla hoy es el Día Mundial del Agua y ese es un recurso vital para el ser humano la situación a nivel mundial es dramática por eso yo aprovecho para pedir que hagamos un esfuerzo todos los días de conciencia de crear en nosotros mismos la conciencia y de ayudar a crearla en colectivo Venezuela es uno de los países del mundo con mayor cantidad de agua dulce en su territorio usemosla de manera racional porque el capitalismo acaba con todo contamina derrocha acaba es un modelo destructivo el capitalismo el socialismo es un modelo constructivo para continuar el trabajo del gigante y preservar el vital líquido el 28 de noviembre de 2015 el presidente Nicolás Maduro anunció la activación del Consejo Nacional Presidencial del Agua y de allí nacieron las mesas técnicas de agua nosotros tenemos que planificar en un nuevo concepto ecosocialista todo lo que es el derecho humano al servicio del agua el derecho humano al agua garantizar el disfrute del derecho que el agua limpia potable llegue allí donde está el hogar donde están nuestros niños nuestras niñas a la comunidad el plan de agua lo vamos a colocar en el centro de la construcción del gobierno de eficiencia en la calle todos estos meses y todos estos años ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.